El partidazo de COPE. Estar informado. Siente ya nuestra pasión, ey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo, el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Pues por aquí estamos. Muy buenas noches a todas y a todos. Sed muy bienvenidos a esta edición de lunes del partidazo de COPE. Saludos de Luis Munilla con toda esta gente que está aquí ya de nuevo año. Está Ángel García, está Isaac Avilés, está Luis Millán, está Belén Collado, está Carlos Ramos. Y está, por supuesto, el maestro José Antonio Hernández a los mandos del sonido. ¡Feliz año nuevo a todos! Bueno, esa expresión que nos vamos a hinchar a decir y a escuchar en los próximos días. Bueno, digo días y seguramente semanas, ¿no? Porque suele pasar que te vas encontrando gente que ves de vez en cuando. Y sin darte cuenta estás ya en febrero y sigues diciendo feliz año. Pero bueno, sobreviviremos. Me acuerdo yo también de que cuando uno era chico solía preguntarse siempre por qué los mayores siempre pedían salud, ¿no? Al año que entraba. Cuando uno estaba más pensando en la bicicleta, en la camiseta de tu equipo preferido, en un balón o en qué sé yo. Y la verdad que según pasan los años uno lo va comprendiendo, ¿no? Y efectivamente, efectivamente no hay nada en la vida más importante que la salud. Así que eso, salud, es lo que pedimos sobre todo al 2017. Salud para todos. Y si es posible que la sigáis compartiendo con nosotros desde ese lado de la radio. Bueno, esto no para, no para o casi, porque el fútbol vuelve a escena. Lo hace desde mañana con los partidos de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. La ida es esta semana y la vuelta la semana siguiente. Hay cuatro partidos mañana. A las siete Valencia, Celta y Osasuna Eibar. Y a las nueve y cuarto, Deportivo La Verde, Deportivo de La Coruña y Las Palmas Atlético de Madrid. El miércoles tenemos Real Sociedad Villarreal, Alcorcón Córdoba y Real Madrid Sevilla. Y ojo porque hay noticia en el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, buenas noches. ¿Qué tal, Muni? Buenas noches. Porque, Miguel, se le acumulan los problemas en defensa a Zidane. ¿Qué pasa? Sí, ha recaído Pepe. Se ha resentido de unas molestias musculares en el sóleo que le impidieron estar a disposición de Zidane durante el Mundial de Clubes de Japón. Viajó, pero no estaba a disposición ni para el América ni para el Kasima. Y hoy ya no ha trabajado con sus compañeros. No ha informado de ello el club, pero Pepe está descartado para el partido del próximo miércoles contra el Sevilla. Tiene complicado también llegar al partido liguero del sábado contra el Granada. Así es que, teniendo en cuenta que Sergio Ramos también está fuera de combate, no le queda otra a Zidane, y no mala opción, que apostar por Varane y por Nacho, que, recordemos, fueron los dos centrales titulares en la contundente victoria en el Vicente Calderón por cero goles a tres. Y teniendo en cuenta, Luis, que está lesionado Sergio Ramos, no va a poder... está sancionado en Liga contra la Granada. Tampoco el capitán va a poder jugar el próximo sábado en el Bernabéu. Por lo tanto, si Pepe no se recupera, que no tiene pinta, los dos centrales del Real Madrid contra el Sevilla y contra el Granada esta semana volverán a ser Varane y Nacho. Bueno, se une al resto de bajas que tiene el Real Madrid, que hay alguna más, ¿no? Sí, hay unas cuantas. Veil, por supuesto, que sigue su puesta a punto. Lucas Vázquez, que se lesionó en la final del Mundial de Clubes. Le quedan aproximadamente un par de semanas para reaparecer. Y Kovacic, que también tiene unas molestias en el tobillo. Todavía no se ha llegado Zidane con el posible once que juegue contra el Sevilla. Pero aparte de los centrales que te digo, Kiko casi ya va a ser el portero. Veremos a ver si Danilo tiene una oportunidad en defensa. Y en principio, Isco y James también serán titulares. Isco en el centro del campo, dando un respiro o a Modric o a Kroos. Y posiblemente James, aprovechando el hueco que deja ahora Lucas Vázquez después de que cogiera el hueco de Gareth Bale. Bueno, pues ahí dejamos la noticia. Recae Pepe, no está tampoco Ramos, así que sin ellos dos va a jugar el Real Madrid contra el Sevilla el próximo miércoles en la Copa. ¡Feliz año, Miguel! Igualmente, un abrazo. Un abrazo hasta ahora. Bueno, por cierto, ya está abierto oficialmente el mercado de fichajes de este invierno. Y hablando de futuros, hablando de fichajes y de futuros, es noticia al Cholo Simeone. Porque a vueltas con su futuro y con todas sus declaraciones de las últimas fechas, que un día parecía que se quedaba y al otro día parecía que se marchaba, bueno, pues hoy ha dicho que se queda. Tengo un contrato por un año más y evidentemente tanto los futbolistas como los hinchas me van a tener que seguir sosteniendo o soportando, las dos que quieran elegir. A Simeone le queda contrato hasta junio de 2018. La pregunta es si va a servir esto para acabar con las especulaciones sobre su futuro. Bueno, de momento, de momento digo, nosotros vamos a preguntar luego en Tertulia si los compañeros se lo creen o no se lo creen. Si dan por buenas esas palabras, como diciendo ya que Cholo se queda hasta junio de 2018. Luego preguntamos. Para el jueves, para el jueves, en Copa queda el Athletic de Bilbao Fútbol Club Barcelona. Y hoy, Manolo Oliveros. Oli, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Ha vuelto de vacaciones ya el tridente? Sí, han regresado. Primero lo hacía Neymar por la mañana y después en vuelo privado llegaban Leones y Mascherano y Luz Suárez sobre las dos de la tarde aproximadamente. Y sí, sí, a partir de las seis de la tarde, además, como es habitual, han saltado a calentar juntos en la ciudad deportiva del Barça, la MSN. Están todos absolutamente disponibles, sabes, salvo Silesen. Pero sí, la noticia es que han vuelto los cuatro sudamericanos y ya preparan el partido de Copa del próximo jueves. Habría aquí alguno con mala leche en la redacción de Madrid que decía ¿qué le parecerá al personal aquello de que el tridente del Barça, o Messi, en este caso, o no más concreto, tenga casi el doble de vacaciones que Cristiano Ronaldo? En fin, no voy a decir nombre. Lleva ventaja, ¿no? Lleva ventaja. El Real Madrid lleva ventaja. Yo hace días que estoy viendo entrenar a todos los jugadores del Real Madrid y lo que van a hacer mañana, por ejemplo, los jugadores del Barça con las puertas abiertas para los más pequeños en el mini-estadi o la visita a los hospitales. También lo ha hecho el Real Madrid, de manera que lleva unos días de ventaja. Pero bueno, al final vamos a ver los resultados que da, sobre todo el jueves y el próximo domingo en el partido de Liga. Tendrá ahí el alta, por cierto, Jermaine y Matié para el partido de Copa frente al Athletic Club de Bilbao. Vamos a ver el resultado. Pero habitualmente ya los americanos, los brasileños, argentinos y tal, pues tienen algunos días más de vacaciones. Y en este caso, recordarás que se fueron inmediatamente después del partido frente al Español. Macherano sí se quedó para la Copa, pero Piqué no. Piqué se fue entonces, pero también regresó antes para estar con los compañeros. Pero los Leo, Luis Suárez, Neymar, ya te digo, han llegado hoy y están dispuestos a entrenar. Mañana lo van a hacer, como te digo, a puertas abiertas. El próximo miércoles otra vez. Y el jueves ya ha partido a ver si cuenta con ellos o no o con cuántos cuenta para ese partido frente al Athletic Club de Bilbao. Y en breve se supone ya que se va a activar la renovación de Leo Messi, Oli. Sí, se habían emplazado para el mes de enero, para cuando vuelva por acá el padre de Leo Messi, Jorge Messi, que como sabes y como saben todos los oyentes del partidazo, estuvo diciembre por aquí. Pero simplemente hubo una conversación telefónica, pero nada más, con el presidente del Barça. Pero en el Barça están convencidos de que en el primer trimestre han de abordar las renovaciones de Leo Messi, de Andrés Iniesta y después más adelante, a partir también de marzo, ver si está claro o no, si Luis Enrique quiere continuar o no para comenzar el nuevo curso 17-18. Muy bien, Oli. Feliz año también para ti, compañero. Buen año, Luis. Hasta luego. Bueno, por cierto que ha habido jornada de la Premier, que esta gente no para. Ha ganado, por ejemplo, el Manchester United 0-2 al West Ham, con un gol de Juan Mata, y ha ganado también el City de Guardiola 2-1 al Barley. Y es noticia precisamente, Guardiola, en una entrevista en la NBC, ha dejado caer que el final de su carrera como entrenador está cerca. Me gusta pensar que el siguiente paso va a ser mejor. Si no, no estaré aquí. En el momento que sienta, y estoy un poco en ese proceso que es el final de mi carrera, no voy a ser entrenador con 60 o 65 años. En el Manchester City tengo tres años o quizá más, pero estoy aproximándome al final de mi carrera como entrenador, estoy muy seguro. Eso decía en la NBC, y hoy, después de ese partido ante el Barley, le han preguntado por ello. Ya he dicho a los compañeros de NBC que el final de su carrera como entrenador está cerca. Quería saber si el City será su último equipo y por qué se quiere retirar tan joven. Uno de los últimos será, seguro. ¿Y por qué se quiere retirar? Porque así lo decido yo. Tajante. Vamos, que viene a reafirmar prácticamente lo anteriormente dicho. Hombre, Guardiola tiene 45 años. Es cierto que no lleva ni 10 como entrenador en la élite, pero también es cierto que ha ganado pasta para aburrir y que desde luego es un tipo distinto. Así que igual tampoco debería extrañar mucho que tomara una decisión así. Pero ya se verá. Bueno, a todo esto, ya sabéis que nos podéis escribir en Twitter, en arroba partidazo cope, y mandarnos mensajes escritos o de voz en el WhatsApp del programa, que es el 637-23-0010. Repito, 637-23-0010. El partidazo de cope. Estar informado. Soy uno de los que me uno a los deprimidos después de la muerte de George Michael el 25 de diciembre. Qué cosas aquello del último día, la última Navidad, las Christmas... Bueno, qué barbaridad. En fin, con Faith, con una de esas pedazos de canciones, con esos temazos que marcó la carrera de George Michael. Quiero preguntar... Bueno, está por ahí Antonio Ruiz. Hola, Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Desde Las Palmas de Gran Canaria. En Las Palmas ya. Buen sitio, ¿eh? Has elegido para comenzar el año. Sí. Siguiendo la Línea de Madrid. Sí, no está mal, ¿no? Es curioso que esta mañana íbamos a la rueda de prensa del Cholo en el Cerro del Espino con bufanda, abrigo y tal, y ahora venimos en manga de camisa. Un espectáculo, niño. Como diría la Mar. Un espectáculo. Oye, ¿está también Juan Gato por ahí? Hola, Gato. Hola, Gato. Ahora, enseguida está Juan Gato. Ah. Bueno, espera. Te voy preguntando. La pregunta es muy directa. ¿Das por hecho que lo que ha dicho hoy el Cholo Simeone es para creernos que va a estar en el Atlético de Madrid hasta junio de 2018, Antonio? Sí. Sí. Sí, porque si no, no lo diría. Yo conozco bien al Cholo. El Cholo no se moja. Si no, es porque cree firmemente que lo que dice lo va a cumplir. Si hay algo de lo que ha presumido este entrenador, aparte de su método futbolístico, de tener palabra, personalidad. Y hoy, me parece que es el regalo de Reyes anticipado para la afición del Atlético de Madrid, porque no tenía por qué decirlo, no tenía obligación. Y, sin embargo, la pregunta directa de una compañera, cuando se le ha dicho que Miguel Ángel Gil decía hace poco que iba a seguir, podía haber salido por mil sitios. Y, sin embargo, lo ha dicho yo también lo creo y también lo digo, que voy a seguir y que me van a tener que soportar ese año más que tengo de contrato. Yo creo que es un mensaje limpio, es un mensaje convencido, es un mensaje de verdad. O sea, ya a partir de ahora, seguimos especulando con el futuro del Cholo. Dicho esto, el fútbol puede dar mil vueltas, pero en lo que se refiere a la trascendencia y a la dimensión de ese mensaje de esta mañana, yo creo firmemente que lo quiere cumplir. Pregunto a Juan Gato. Estás por ahí, Gato, ¿no? Buenas noches. Como atlético declarado, ¿tú te crees al Cholo Simeone? ¿Te crees que se va a quedar hasta junio de 2018, después de lo que ha dicho hoy? Bueno, vamos a ver, yo te digo una cosa, yo sinceramente las declaraciones de hoy del Cholo tienen fuerza, pero yo creo que tienen fuerza las últimas que hizo el año pasado. Es decir, ha habido una catarata de declaraciones del Cholo que no es habitual en él, que se protege tanto de los medios. Me parece que empezó con una declaración, una entrevista en Bain Sport con Valdano, en la que ya se preguntaba a Sismo ¿por qué no voy a poder renovar? En la que ya habría otro escenario que mucha de la gente, muchos de los agoreros y los que han enseguida vinculado el futuro del Cholo a alejarlo del Atlético de Madrid, pues los tapó la boca enseguida, porque esa pregunta que se hacía a sí mismo era una puerta abierta que luego volvía a reafirmar en una entrevista en el diario Marca, en el que se volvió a hacer la pregunta y en la que además añadía que no iba a encontrar un mejor equipo en el futuro que el Atlético de Madrid y que luego fueron reforzadas, si cabe, por las palabras del consejero delegado en el torneo este infantil en Tederife, donde dijo que la intención del Atlético de Madrid es contar con el Cholo en estos dos años, reafirmando que ese contrato se va a cumplir por parte del club y por parte del entrenador, como bien ha dicho Antonio, y por qué no extender ese contrato en el futuro. Con lo cual a mí me parece que el mensaje que ha cambiado en el último mes muy rotundamente por parte de los protagonistas, de los implicados, aunque algunos lo hemos pensado y hemos detenido siempre que yo veía muy complicado que el Cholo fuese a incumplir ese contrato que redujo de manera sorpresiva y sorprendente, que no es una cosa habitual en el mundo del fútbol, que redujera ese contrato de 2020 a 2018, que eso fue lo que a la gente le dejó fuera de juego. Bueno, Gato y Antonio, Antonio y Gato, lo dais por hecho, que esto quiere decir que el Cholo sigue. Está también Roberto Palomar. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos saludados con el feliz año a todos. También Dani Senabre. Hola, Dani. Hola, buenas a todos. Y Mónica Marchante. Hola, Mónica, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Feliz año a todos. ¿Estáis todos con la opinión de Gato y de Antonio? ¿A todos os parece que el Cholo ha sido convincente hoy? Mira, a mí me parece que el Cholo, que nadie sabe lo que puede pasar, pero sí sé y me doy cuenta el interés máximo que tiene el Cholo después de haber acortado el contrato en asegurar que se va a quedar en el Atlético de Madrid. El Cholo y el club, por algo será. Sí, yo después de que se acortara sorprendentemente el contrato a principio de temporada, yo ya daba por hecho que eso significaba que por lo menos estaba el compromiso de cumplirlo, ¿no? Si no, pues hubiera sido verdaderamente extraño. No está, además, nunca reafirmarlo. Estoy de acuerdo con Juan, que ya vienen tres o cuatro entrevistas anunciándolo y que hoy ha sido muy cholo, hoy ha estado muy en Cholo, me tenéis que aguantar, ha faltado lo del equipo del pueblo y demás, y que va a seguir. Me parece que está bien para el Atlético de Madrid. De todas formas, estamos ante, como hemos escuchado a Guardiola antes, estamos ante un ramillete de entrenadores que les encanta también tirarse el pisto con las renovaciones, me quedo, me voy, ya veremos, no sé, y el Cholo es uno de ellos. Sí, yo, el que sabe de esto, el que está en cuarto de Cholismo, en quinto es Antoñito Ruiz, y lo que diga él yo me lo creo, pero escuchaba también hoy en la copia a Guilla Uzquiano que decía una cosa que estoy bastante de acuerdo, yo no veo a Simeone tampoco quedándose, yo no veo que vaya a ser el Ferguson del Atlético de Madrid, más que nada por un reto muy concreto que es el de Italia, que a él siempre le ha gustado, vosotros lo sabréis mejor que yo, pero el Inter, la Lazio, parece que está escrito, la propia familia de Simeone lo ha dicho más de una vez, y tampoco creo que se acabe postergando mucho esto, ya veremos si cumple el contrato o no cumple. Pero eso es otra cuestión. Lo ha dicho hoy Guardiola, él dice que no se ve con 665 años entrenando, y yo sí que veo al Cholo entrenando con esa edad, por lo cual, yo creo que el paso al futbolitanero, que lo va a dar seguro, incluso a la selección, lo va a dar mucho más adelante, por eso, a mí me extraña que enseguida se quiera cerrar la etapa del Cholo en el Atlético de Madrid, así de un portazo. Es verdad que él ha dado muchas señas, muchas señas y muchas señales en las que parecía que ese fin estaba próximo, pero me parece que es todo lo contrario. A ver, a ver, a mí me gustaría, vamos a ver, la cuestión es si va a cumplir el contrato, la cuestión es si va a cumplir este y el año que le queda, y eso hoy, yo creo que lo ha despejado, en las últimas declaraciones que ha hecho también, pero yo estoy con Dani, yo tampoco creo que Simeone vaya a ser el Ferguson del Atlético de Madrid, no porque el Atlético no quiera o porque el Cholo no quiera, porque no le veo como un entrenador que vejete muchos años al mismo club, porque tiene inquietudes que parten de la motivación del día a día, y va a entrenar al Inter, va a entrenar a la Argentina y va a entrenar al HACIO, seguramente tres de los objetivos que va a tener como entrenador. Entonces, lo que sí tengo claro es que todos tienen un empeño muy especial en dejar claro, para que no haya dudas, para que no haya rumores y no se especule, pero dejar claro a quién Antonio, al vestuario. Joder, pero joño, a todo el que le quiera oír. No, como se diga, vaya. Si tú esta mañana, tú has oído las declaraciones, Mónica del Cholón. No, sí, sí, pero Antonio, es que yo te digo que qué ha cambiado desde que él ha cortado el contrato para que ahora, a punto de volver a la Liga, haya que remarcar y que decir otra vez si... Eso ya está claro. O sea, ya está claro. Le preguntamos a los periodistas, pero le preguntamos a los periodistas y yo contesto. Bueno, le preguntamos a los periodistas, pero también él da entrevistas y dice cosas porque las quiere decir en un momento dado. O sea, tampoco vamos a ser tan ingenuos. Entonces, ahora... Desde luego, de los que maneja bien el mensaje uno de ellos es el Cholo. Exacto. Entonces, algo habrá visto él para tener que aclarar justo ahora que va a cumplir su contrato. Porque en realidad no ha cambiado nada. Se pretende dar un poquito de seguridad, que no haya fisuras que vengan por la duda de si el entrenador va a seguir o no. Que los que están en la actual plantilla sepan que el Cholo va a seguir un año más. Que no tengan la tentación de pensar me duermo este año porque el Cholo se pira. No, el Cholo va a seguir un año más. El Cholo tiene una ilusión muy especial en inaugurar el nuevo estadio y el Cholo hoy lo ha dicho. Yo es que voy a misa cuando... Yo cuando no lo dice yo le conozco y cuando no lo dice tan explícitamente es porque no lo cree. Y si no lo cree yo prefiero ser cauto. Pero cuando lo dice como hoy explícitamente y de manera expresa yo creo en él. Bueno, déjame que le mande un abrazo a Gato y le diga también lo de feliz año. Un abrazo Gato. Gracias, eh. Hasta luego. Bueno, nos está escuchando el entrenador que se va a enfrentar mañana el Atlético de Madrid Simeone. El entrenador en las Palmas que se tiene. Hola, mister. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Que ya ha habido mucha gente que le ha colocado a usted en la órbita del Atlético de Madrid porque en un momento dado no seguirá el Cholo. Usted es consciente, ¿no? Bueno, evidentemente me llegan las noticias, claro. Uno está más o menos informado. Lo que pasa es que, bueno, tampoco me merece mucho crédito. A uno le halaga que le consideren para eso ciertas personas o medios o no sé quién habrá sido exactamente, pero realmente yo vivo de la realidad, no de las ilusiones, ¿no? En la época de Jesús Gil le hubiera sido más complicado hasta usted, ¿eh? Lo digo porque tuvo sus más y sus menos, para la gente que no lo sepa. Hombre, podemos recordar esa época pero también podemos recordar la época de Vicente Calderón. Uno guarda grandes recuerdos de ese club y de ese presidente, evidentemente. Por cierto, ¿cómo está su renovación con Las Palmas, ¿no? El club dice que ya le ha puesto la oferta sobre la mesa. Usted decía hoy que está el asunto más cerca. ¿Qué es lo que falta? Ponernos de acuerdo, claro, porque ahí todavía no hemos concretado muchas cosas, ¿no? Yo sé que hay buena voluntad por parte del club, que así me lo ha demostrado y también por mi parte, porque yo estoy muy a gusto en la isla. la realidad es que este equipo colma mis aspiraciones diarias y deportivas y en todos los sentidos y, bueno, es cierto que, bueno, quizá la posibilidad de poder entrenar en otro sitio también vaya a existir, pero porque eso siempre uno tiene que estar al tanto de eso, pero, vamos, de momento mis intenciones son las de continuar aquí en el club, es un gusto y va bien todo. ¿Es un problema más económico o más deportivo? No, yo creo que no solamente es económico porque en realidad todavía de dinero ni hemos hablado. Es un problema de cosas, ¿no? De llegar a acuerdos en cuanto a muchas cosas que yo creo que, vamos, que todo va por buen camino porque en realidad desde que he llegado ha habido un entendimiento prácticamente absoluto yo sé que hay cosas que este club todavía no puede ofrecer pero no me las puede ofrecer a mí ni a ningún entrenador. En el camino está de querer conseguir y de dotar de medios que yo creo que son necesarios para el funcionamiento de un club ya de este nivel y el club está en ello, ¿no? Pero sí que es un tema que me preocupaba el año pasado que me preocupa este y el club pues está trabajando para ello. Dotarle de medios. Le iba a decir otro duelo con el Atlético de Madrid. El otro día en Liga se lo pusieron ustedes en latín, ¿no? A ver si se repite. Sí, claro. Hombre, tratamos de ser un equipo competitivo. Sabemos de la dificultad que entraña jugar contra este equipo que encaja tan pocos goles sobre todo en jugadas. Creo que han sido tres o cuatro los goles que han encajado. Sí que a Barón Pará han encajado este año algunos más de los habituales pero es un equipo muy difícil de hacerle gol a nuestra manera porque realmente tampoco aunque nosotros no somos de los equipos que menos goles ha metido yo entiendo que aunque no tengamos un jugador referencia en ese sentido sí que tenemos bastantes jugadores capaces de marcar y siempre podemos hacer gol y ocasiones generamos, ¿no? Lo que pasa es que a este equipo es difícil, es bastante difícil. Desde fuera ¿cómo se ve el Atlético de Madrid? ¿Usted percibe el cambio con respecto a temporadas pasadas? Bueno, yo creo que las cosas hay que verlas con un poco de más perspectiva, ¿no? Yo sé que ya han transcurrido los partidos suficientes para sacar una conclusión más o menos real, ¿no? Y es cierto que el Atlético de Madrid no está quizá al nivel de los últimos años, ¿no? Pero también es normal, ¿no? Primero ya es muy difícil mantener la regularidad que ha mantenido durante todo el año y cuando ya hablas de más años pues lo mismo, ¿no? Yo creo que ningún equipo ni siquiera Madrid o Barcelona son capaces de mantener el rendimiento de jugar más o menos bien a la manera que lo hace el Atlético de Madrid y además ser efectivo, ¿no? Esto no es fácil, ¿no? Antonio, ¿le querías hacer alguna pregunta al Miser de las Palmas? Bueno, primero saludarle porque Kike se acordará como me acuerdo yo yo empezaba entonces en el periodismo 86-87 y aquel Atlético de Madrid convulso donde, bueno, cada día había una noticia de despido o de problemas con la directiva no tiene nada que ver con este, Kike, ¿eh? Pues no, claro. ¿Te acuerdas, no? Aquella época. Hombre, por supuesto que me acuerdo. No de todos los detalles pero me acuerdo. Sí, bueno, yo también yo también me acuerdo y era un gusto y era un gusto ver a Kike Setién de futbolista. Ahora le pregunto a Kike Setién si en esta eliminatoria de Copa de Kike tú crees que la gran parte de las posibilidades de que tu equipo siga adelante te las vas a trabajar mañana quiero decir mañana todo lo que haga tu equipo mañana va a ser en gran parte ese positivo que tú tengas para pasar o crees que puede haber posibilidades si lo dejas en el aire el partido para la vuelta. Yo creo que hombre a mí al menos me gustaría porque yo desde luego no considero que vayamos a ganarle 3-0 al Atlético de Madrid como para ni siquiera con ese resultado veríamos tranquilos al Calderón evidentemente yo creo que para ellos la Copa este año adquiere una importancia mayor ya que la Liga pues la tienen bastante complicada la Champions siempre es muy difícil porque tiene este competir contra los mejores y no es fácil llegar como ha llegado a la final en estos últimos años y la Copa es un título que podía yo creo que colmar las expectativas de este club este año tal y como están las cosas y yo creo que van a afrontar esta competición con la máxima seriedad tratando de llegar a la final y de ganarla. Mister déjeme que le pregunte una muy directa es que si no me voy a quedar con las ganas algún día entrenará aquí que se tiene Atlético de Madrid yo no lo sé quién sabe la verdad es que no es algo que realmente ahora mismo me preocupe ni lo tenga demasiado en consideración porque de momento me parecería imposible pero no porque no quiera sino porque ahora mismo entiendo que no sé si yo estaría a ese nivel para entrenar Atlético de Madrid yo ayer escuchaba la entrevista que le hizo Valdano a Simeone y la verdad es que me ha encantado la experiencia que tiene Simeone no la tengo yo y la manera de ver las cosas y en fin yo llevo solamente un año en primera división no sé si se necesita un poco más de experiencia o de años para manejar un vestuario un grupo de jugadores del nivel que tiene Atlético de Madrid o nivel de equipos grandes no lo he probado nunca y no lo sé yo trataría de hacer lo mismo que he hecho hasta ahora no sé si con eso será suficiente pero desde luego ahora mismo no me lo planteo yo ahora mismo estoy muy centrado en este equipo veremos a ver cómo se desarrolla lo que queda de campeonato y veremos a ver si al final llegamos a un acuerdo y coincidimos tanto el club como yo en la continuidad y si no pues bueno buscaremos otras expectativas esto es la ley de estar seis años en Lugo antes de venir aquí estuve muy a gusto tuve oportunidades de irme a otros sitios no estaba a gusto allí me quedé allí y lo mismo puede pasar aquí exactamente en Las Palmas Tomamos nota míster a ver qué dice el futuro y de momento que es lo primero que dice mañana el terreno de juego entre Las Palmas y Atlético de Madrid y que se tiene un abrazo compañero muchas gracias muy bien gracias a vosotros hasta luego Antonio no te vayas muy lejos está también por ahí Juanfran Cruz en Las Palmas Juanfran hola que tal buenas noches buenas noches feliz año igualmente dejadme un instante porque sabéis que enseguida están dando las doce y hablamos de todo esto y de muchas más cosas en el partidazo de cope estrenando año el partidazo de cope estar informado lo echabas de menos vuelve el fútbol la copa del rey este martes desde las 7 los octavos Valencia Celta Las Palmas Atlético de Madrid Paco González Manolo Lama Pepe Domingo Castaño somos tiempo de juego aquí en cope somos líderes y de lunes a viernes a partir de las 11 y media el partidazo de cope con Juanma Castaño yo la hago por colores me siento en la gasolinera y si pasa un coche blanco pongo un 1 si pasa rojo le pongo un 2 lo demás todo X menos al Depor ahí no hay colores el Depor gana eso me lo enseñó mi padre el Antonio que si no le juego al Depor baja del cielo y me corre a gorrazos 70 años de historias 70 años de la quiniela 106.3 FM y 999 en Onda Media Cope Madrid Houston suspendemos la misión nos vamos a Ocasión Plus todo el mundo viene a la liquidación total fin de año de Ocasión Plus más de mil coches de ocasión a los mejores precios que jamás hayas visto financiación total en el acto garantía hasta 24 meses Ocasión Plus en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba y en Ocasión Plus.com ¿Quién no ha soñado con hacer mejores regalos que los reyes magos? Ven a Media Mark y encuentran miles de ofertas en tecnología para convertirte en un auténtico rey Media Mark ¿Soñar? No Lo siguiente Atención el Colegio Villalcor es ahora subvencionado toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria Bilingüismo de verdad chino y francés en una educación de calidad Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en Villalcor.com ¿Tienes o has tenido cláusula suelo en tu hipoteca? Ahora puedes recuperar todo tu dinero sin adelantar un solo euro Infórmate sin compromiso en el teléfono gratuito 920-2043 o en RUA-ABOGADOS.es No firmes nada con tu banco sin consultarnos En RUA-ABOGADOS no cobramos nada si no recuperamos tu dinero RUA-ABOGADOS 920-2043 Profesor, ¿qué prepara? La fórmula perfecta para comprarme mi nuevo Volkswagen ¿Y cómo lo va a hacer? Sencillo Mira, acabo de reformular la mejor instalación Volkswagen en el centro de Madrid y con parking propio Ahora le añado los mejores asesores comerciales y listo Pero si ya estaban allí Ya, pero si han renovado tanto que parecen más jóvenes El buen hacer y la orientación al servicio nunca pasan de moda Vaya hermoso Vagen Expertos en asesoramiento y servicio Visítanos en CEA Bermúdez 30 o entra en VolkswagenMadrid.es Elige tu COPE Madrid En FM 106.3 Y en Onda Media 999 Y también COPE Más Madrid En el 94.8 El partidazo de COPE Estar informado Aquí estamos Partidazo de COPE inaugurando este año 2017 en el programa Hemos estado o estamos desde las 11 y media de la noche y hemos hablado acabamos de hablar con Quique Setién con el míster de la Unión Deportiva de Las Palmas que se enfrenta mañana al Atlético de Madrid en partido de Copa de ida de los resultados del final de la Copa del Rey Nos ha contado también Miguelito Miguel Ángel Díaz que no va a estar en el partido el miércoles entre el Real Madrid y el Sevilla Pepe Ha recaído de su lesión Tampoco va a estar Ramos Así que problemas en defensa para Zinedine Zidane Y aquí seguimos Está por ahí Antonio Ruiz Está Juan Frank Cruz Ahí seguís compañero Está Roberto Palomar Está Dani Senab Está Mónica Marchante Antonio Última hora deportiva del Atlético de Madrid para el partido de la mañana De mañana pasa por ejemplo por la ausencia de Carrasco ¿No? Al que hoy le ha dado un palito el Cholo Simeone Sí, sí, sí Yo creo que con Carrasco me gustaría equivocarme pero vamos a ver qué pasa en las próximas semanas para ver cómo afecta él este nuevo rol que tiene en el equipo No va a ser titular hoy, mañana ni siquiera va convocado por una peritendinitis en el pie que es lo que le ha impedido entrenar en el día de hoy pero es que aunque hubiera estado yo creo que tampoco iba a formar parte de un once titular que el Cholo tiene muy claro con Juan Frank de nuevo en la banda derecha volviendo a su oficio natural de hace años como ya en la portería Bersálico, Godín, Xavis, Filipe Gaby, Saúl por delante Juan, Fran, Coque en las bandas y Gamiro y Griezmann en la punta del ataque Le ha mandado un recadito ha hablado de lo bien que lo han hecho los nuevos que prueban en este tipo de experimentos como Juan, Fran como Jiménez de medio centro por su actitud y por su ilusión y además ha llegado a revelar el Cholo que esto me parece muy fuerte porque ha llegado a decir literalmente en la sala de prensa esta mañana que en esa banda derecha Carrasco le había dicho que no le gusta jugar bueno pues yo creo que cualquier jugador que le diga al Cholo que no le gusta jugar de algo tiene la cruz puesta además Roberto cuando el Cholo dice una cosa de esas ahí tira con bala no la deja caer porque sí sí, sí hemos visto digamos vacas sagradas entre comillas o jugadores de muy alta alcurnia sufrir al Cholo y luego responderle al Cholo también o sea que él cuando aprieta las clavijas y tú luego le respondes pues haces adelante no hay que decir que sea una situación irreversible pero al Cholo estas posturitas de vez en cuando estos tics de estrella que pueda tener alguno pues no le gustan desde luego antepone el grupo a todo y vamos a ver cómo reacciona Carrasco que ya en las últimas agneaciones se iba quedando fuera o sea que esto viene de lejos Juanfran ¿por dónde pasa la última hora de las palmas? pues sobre todo por las lesiones no puede contar mañana con Jaivaras ni con Pedro Vigas Montoro y Libaya hay que añadir también en la jornada de día Tana que tiene cargado el solio Araujo que continúa de baja por lesión y todavía no se ha incorporado el caso de Macedo que está con permiso del club está tratando unos asuntos personales con lo cual lo normal es que haga una mezcla entre jugadores titulares y jugadores menos habituales pero sí es verdad que dijo Cetien que la copa es importante que vea la eliminatoria igualada con lo cual en principio parece que jugadores clave durante la temporada como Roque Mesa Boatén Ollona Tambiera serán titulares en la jornada de mañana pero habrá que esperar porque hasta una hora y media antes del partido aproximadamente que se tiene no de ninguna pista bueno abrazo Juanfran gracias Antonio ¿quieres decir algo más? no simplemente repasar que aparte de Carrasco se quedan fuera Thiago Augusto y Oblas por lesión y Tomás que se ha ido a jugar con gana la copa de África ojo porque en el medio centro está el Cholo trabajando la posibilidad de que Jiménez que ya lo hizo en dos partidos ya lo puso en dos partidos actúe de medio centro y me cuentan además que después del entrenamiento se ha quedado 20 minutos solo con Vizcaíno que fue medio centro del doblete con el Cholo y con algún compañero más para hablarle de lo que puede ser su nueva demarcación en el futuro bueno Gustavo queda Antonio abrazo un abrazo hasta luego bueno quiero preguntarle yo a Mónica Marchanta Roberto Palamar y Dani Senabere por muchas cosas por ejemplo Dani no se molesta nadie ahí por el hecho de que lleguen más tarde los del tridente entiendo que como sabían lo que te iba a preguntar si lo sabía porque lo llevo contestando todo el día y encantado de contestarlo pero entiendo que desde fuera se pueda ver de una forma pero aquí en Barcelona la MSN tiene tiene carta blanca para hacer casi todo y no te digo yo que si las cosas van mal y ahora el Barça resbalara un par de partidos o tuviera algún problema a lo mejor alguien echaría en cara que claro estos tíos vuelven tarde de las vacaciones pero ahora mismo no hay nadie preocupado incluso al revés incluso casi es una reacción positiva entre los aficionados de pensar bueno a ver si este año como mínimo gracias a estas vacaciones llegan los tres mucho más descansados al tramo decisivo de temporada ¿no? está Carlos Miguel hola hola ¿qué tal? feliz año ¿tú queréis decir algo de la comparación de vacaciones o no? no hombre dale dale dispara no me parece que demuestra ser más profesional cristiano ¿no? al llegar cinco días antes que el club de la fiesta porque sobre todo Neymar no tanto Messi pero Neymar se ha pegado 87 fiestas Neymar es un caso aparte Neymar sí que es de los tres es el único que en algún momento ha generado alguna situación problemática me acuerdo hace un año o dos que forzó una tarjeta para poder ir al cumpleaños de su hermana y así alargar las vacaciones y hubo un par de capitanes de la plantilla del Barça que mucha gracia no les hizo pero eso fue el primer año o el segundo de Neymar hoy no hay ningún problema con eso yo no creo que sean que sea más profesional cristiano que Messi puede ser también que el entrenador de Messi quiera menos problemas y tenga más cintura que el de cristiano no sé también sí que quiera menos líos yo no sé qué opina la mesa pero yo era por soltar un poco una bombita puede ser que cristiano necesite más volver cinco días antes también ¿no? sí hombre en descargo de Messi ha habido veces que él ha vuelto antes también de todas formas esto es lo típico esto funciona y Luis Enrique es un genio si los resultados responden sí acuérdate Roberto hace dos años lo que pasó en Anoeta al final yo creo que de aquel incidente aprendieron todos ¿no? exactamente ahí estuvo a punto de dejar de ser Luis Enrique entrenador del Barça y mañana se cumplen se cumplen dos años sí el día cuatro el que cayó fue su bizarreta pero acordaros con Messi esa imagen con Messi y Neymar en el banquillo el Barça cayendo derrotado de forma bastante escándalosa en Anoeta con Luis Enrique en el disparadero por haberles dejado en el banquillo pero habían llegado tarde había habido un incidente por eso digo que todos han aprendido después de aquello y ahora bueno pues vacaciones un poco más largas y supongo que volverán contentos de forma os lo pregunto a todos ¿os parece bien? ¿hacen falta unas vacaciones tan largas en este momento de la temporada? a mí no a ti ya lo veo claro no vamos lo veo muy claro no porque son súper profesionales tienen que estar no se ha acabado la temporada yo sé que es verdad que están muy lejos sé que pasa con todos los jugadores sudamericanos pasa más que con los europeos pero hombre yo creo que que tienen que tener ¿sabes lo que pasa? son tan buenos están tan sobrados que al final lo van a compensar pero yo creo que tienen que tener un poco más de ejemplo para los niños esto se trata de estar bien en abril y en mayo y el problema que tienen estos jugadores como mínimo hablo los del Barça es que bueno no los cambias ni que el equipo vaya ganando 5-0 un partido en el mes de septiembre no es posible que lo sustituyas y que descansen entonces si la única forma de que descansen más entre comillas porque luego Neymar va y juega no sé cuántos amistosos pero bueno si la única forma normal de que descansen es que tengan las vacaciones más largas en diciembre a mí no me parece mal es que yo creo que la misma fórmula no vale para todos o sea no le puedes aplicar a Cristiano lo mismo que a Messi o a Neymar porque seguramente el propio Cristiano no estaría a gusto estando tanto tiempo de vacaciones por cómo es y por cómo entrena y por lo que necesita ayudará esto también un poquito más a la renovación de Messi ¿no? que tiene que estar ahí y empezar a la vuelta de la gente la renovación de Messi no tiene nada que ver las vacaciones ni no influye nada si fuera por el Barça estaría renovado Messi Luis Enrique y todo el mundo y es la frase de siempre que también me hago un poco pesado repitiéndola pero esto se va a hacer cuando Messi quiera como Messi quiera y en un momento en que Messi diga tú das por hecho Dani que se va a hacer yo doy por hecho que se va a hacer aunque evidentemente no pongo la mano en el fuego y no veo no soy visionario y también escucho voces como la de Minguella y como la de gente que se mueve en el entorno del fútbol que hablan de algunas dudas pero a mí me cuesta mucho pensar que por muchos problemas fiscales que haya podido haber por muchas ofertas suculentas que tenga y por mucha relación a lo mejor más fría que tenga con esta directiva respecto a otras todo esto lleve a Messi lejos del Barça a mí me hace se me hace imposible de imaginar Jordi Mestre dijo que se haría en el primer trimestre del año justo en el último partido antes del parón dice el presidente del Barça así que tic tac tic tac además de verdad bueno nosotros ya contamos aquí que en enero es cuando van a comenzar hubo una conversación entre Jorge Messi y José María Bartomeu la última vez que estuvo Jorge Messi aquí hace pocas semanas y la intención es que todo esto comience a fraguarse ya en este mes de enero el Barça va loco por hacerlo como va loco por renovar a Luis Enrique que este a lo mejor sí que puede generar alguna duda más pero yo también si tuviera que poner si tuviera que jugarme me la jugaría que se va a quedar lo que pasa es que Luis Enrique ahí la pones menos la mano en el fuego sí porque un entrenador es diferente por lo que hemos escuchado antes de Guardiola lo que hablabais de Simeone y porque a lo mejor puede ser que simplemente lo que quiera hacer Luis Enrique es demostrar una posición de fuerza y decir tengo yo la sartén por el mango y también esto se va a hacer cuando yo diga pero con Luis Enrique puedo tener alguna duda con Messi es que yo creo que la ciudad arde si se va Messi y estoy seguro que la directiva no va a permitirlo vamos Roberto Mónica ¿qué pálpito tenéis vosotros con lo de Lucho? Bueno decía Daniel en el entrenador es diferente y dentro de los entrenadores Luis Enrique es diferente también porque no sabes muy bien por dónde va a salir hombre yo yo creo que seguirá porque tiene un buen equipo yo creo que el ciclo no se cumple pase lo que pase esta temporada bien si lo gana todo casi todo o no sale bien a mí me parece que todavía le quedaría carrete para sacarle jugo a este Barça y luego pues oye pues a lo mejor es una temporada simplemente no creo que que renueve por mucho más pero a mí me parece que seguirá parece lo razonable luego a partir de ahí pues por lo menos dice que se va a hacer olas a Australia y no lo más yo creo que seguirá pero no mucho más desde luego este como Guardiola a los 65 seguro que no y a los 55 es posible que tampoco mira me lo has puesto ahí votando Mónica todo esto de Guardiola ¿os creéis de verdad que el final de su carrera esté cerca o que ha sido una frase que le ha salido por ahí porque claro es que lo decía antes tiene 45 años lleva menos de 10 en la élite él dice que no se va entrenando con 60-65 pero claro menos de 10 en la élite en la cabeza de Guardiola es como estar 25 es una buena reflexión porque es muy intenso entonces yo lo entiendo y le creo y la pregunta que me hago es que es la respuesta que me gustaría tener es ¿qué va a hacer después de entrenar? hay varias opciones hay quien incluso apunta o señala a una posible carrera política en Cataluña yo creo que eso es exagerado pero a lo mejor una pista es lo que pasó hace años en las elecciones del Barça si las que ganó Joan Laporta si las hubiera ganado Lluís Bassat el director técnico del Barça hubiera sido Pep Guardiola no sé si a lo mejor le va a dar por ahí en el futuro pero yo creo a mí no me sorprendería nada tratándose de Guardiola que el final de su carrera como entrenador estuviera relativamente cerca porque lo que dice Mónica él para utilizar palabras del mismo él se vacía él se quema muchísimo cuando cuando se entrega un banquillo y él dominó la liga española y el fútbol europeo y mundial si quieres con el Barça hace unos años lo probó en Alemania que yo creo que aunque ganó bastantes títulos seguramente le fue más mal que bien a nivel de de críticas sobre todo internas del Bayern Nulli-Genes y Beckenbauer y todo esto y ahora está en Inglaterra ¿qué más le queda a Guardiola? ¿ser seleccionador de alguna selección? No, pero te iba a preguntar si lo ves mal decías lo de director deportivo como iba a ir en la candidatura o iba en la candidatura de Basat pero ¿lo ves más de director deportivo o presidente? ¿o eso se lo deja Piqué? Yo presidente podría ser Lo de seleccionador que dice Dani a lo mejor parar ahora y retomar una selección dentro de un tiempo yo estoy de acuerdo con todo lo que decís que es verdad que él se quema muchísimo pero claro luego lees sobre todo leyendo los libros Martín Perarnao que se mete hasta la cocina del mundo Guardiola le gusta tanto el fútbol que también a mí me cuesta quedar, bueno corto y se acabó es que este tío es un loco del fútbol yo le veo o sea verle lejos del fútbol a Guardiola me cuesta o sea de esto de decir bueno acabo con el City y adiós y chao y se terminó viendo su nivel de pasión con el fútbol a mí me cuesta también entenderlo lo mismo se hace técnico formativo de chavales seguirá Roberto la cuestión es dónde desde dónde lo que pasa es que la intensidad bueno no sé la intensidad que te ofrece ser primero jugador como ha sido Guardiola y luego entrenador en un banquillo no sé si un despacho la pasión con la que lo vive todo Guardiola no sé si se va a saciar sentado en un despacho haciendo operaciones a lo mejor sí a lo mejor es el el próximo paso pero yo no le daría tampoco muchas más vueltas teniendo en cuenta que a veces Guardiola yo no digo que no lo piense lo que ha dicho pero a veces deja ir este tipo de indirectas cuando las cosas no van del todo bien o cuando no digo que se sienta cuestionada porque no se siente porque acaba de llegar y de aterrizar en el City pero hay muchas veces que Guardiola deja ir estos ramalazos y luego no siempre las cosas van a ir por ahí bueno no hace falta recordar que desde el primer año que Laporta lo situó en el banquillo del Barça cada año decía que lo iba a dejar y que era el último que no lo veía claro y a ver si renuevo o no renuevo y al final fue renovando hasta el último pero yo tampoco me volvería loco con lo que ha dicho Guardiola por cierto menudo cabreo tenía hoy después del partido ha tenido una entrevista ahí con un reportero de la BBC me ha recordado estas entrevistas tensas alguna vez de Mónica preguntando lo que hay que preguntar no pero sí claro ha empezado a decir que bueno se quejaba de la expulsión de Fernandinho de que en la liga inglesa parece que las reglas son otras que al portero ahí sí se le puede tocar en el área cuando en otras ligas no bueno en fin tenía un problema importante a Guardiola hay que verle en las malas o cuando también pues ahora no le va muy bien y estamos viendo un Guardiola diferente es evidente que cuando te aprieta el zapato pues vas por otro lado pasó el último año en el Barça él siempre dijo que no iba a hablar de los árbitros que odiaba hablar de los árbitros etcétera y el último año de todos habló bastante de los árbitros dijo que la liga era imposible ganarla porque ya era del Madrid y tal esto pasa con Guardiola y con muchos otros entrenadores con Wenger y con gente que aparentemente y lo es para mí Guardiola parece que es impecable y que su elegancia no tiene ni un solo punto por el que un día se pueda perder y es humano como todos bueno por cierto aviso la gente a los oyentes de Valencia y especialmente a los seguidores del Valencia que enseguida vamos a hablar también de todo lo que está ocurriendo por allí porque nos ha pillado en plena semana de Navidad la dimisión de Prandelli el día 30 el nombramiento de Boro como nuevo entrenador una vez más ahí le están pidiendo que obre el milagro enseguida estamos con ello pero quiero preguntaros por el tema de las renovaciones en el Real Madrid porque está ahí en el aire lo de James claro tú preguntas a la afición y está ahí un poco dividida está un poco dividida porque claro hay gente que dice joder que este jugador costó un pastón va a ser muy difícil sacar por ese mismo dinero yo creo que es muy aprovechable todavía tiene mucho le puede dar mucho al Real Madrid pero claro hay quien al mismo tiempo dice es que este tío hay que exigirle más y él mismo tiene que dar más y quejarse menos como decía hoy en uno de sus 100 deseos Roberto Palomar en la contra de marca yo es que además veo que es un jugador que no está rindiendo no está dando el tope teniendo las condiciones que tiene y sobre todo haciendo el primer año que hizo y ha tenido oportunidades de Zidane o sea no es el típico jugador que cambia al entrenador y le apartan y no vuelve a jugar no no Zidane cuando ha podido le ha dado le ha dado cancha le ha mimado todos los mensajes de Zidane sobre James son positivos y él no ha respondido con rendimiento a esa confianza de Zidane entonces yo creo que ahora en este mercado no tiene que salir porque me parece que el Madrid lo necesita todo para una temporada exigente y a final de temporada si sigue así pues oye los 80 kilos no lo va a recuperar pero que recupere lo que sea porque evidentemente es un jugador que no va a dar se le ve incómodo se le ve guerrillero cuando puede te la suelta e insisto es un jugador cuidado por Zidane mimado por Zidane y no responde tiene un problema el Madrid con este jugador más que con este jugador con la inversión que ha hecho cuando haces una inversión tan alta y resulta tan fiasco tienes un problema evidentemente porque es que cualquier solución es mala a día de hoy en el fútbol puede cambiar todo Dani te lo quedaba no no iba a decir eso sabe mucho más Mónica y Roberto que yo de este caso pero el mismo Zidane lo reconoció que en una rueda de prensa que era un problema James pero ya puestos a tener el problema yo sí que creo que es un jugador que se puede aprovechar no a largo plazo evidentemente no es un jugador que vaya a tener está claro un futuro esplendoroso en el Madrid pero en lo que queda de temporada con las lesiones que hay cada dos por tres ahora puede ser un buen momento para aprovechar un poco de la inversión que se hizo en su día y lo de Pepe ¿cómo lo veis? ¿es un jugador que pensáis que está amortizado en el Real Madrid o un futbolista que tendría que tener una buena salida si es que la tiene en el Real Madrid si fuerais vosotros los que mandáis ¿os lo quedaríais? Mira Pepe yo es un jugador que en su momento en el episodio aquel de Casquero y algunos otros escarceos que tuvo graves y sucios creo que debería haber salido del Madrid en aquel tiempo luego tengo que reconocer que me fue convenciendo creo que cambió que jugó de otra manera que cambió sus modales y que viéndolo en el largo plazo le ha dado al Madrid un buen resultado pues a lo mejor podría seguir un año más pero claro él no quiere un año más y luego los cantos de sirena que llegan de China son tremendos yo creo que el Madrid lo ha amortizado y desde luego si a nivel popular habría que darle una buena salida me parece que es un jugador querido en el Bernabéu insisto pese a esos episodios negros y que debería irse bien pero mucho más de un año yo ya a este jugador no le ofrecería a diferencia de James el mejor Pepe sí que lo ha visto el Real Madrid lo ha disfrutado y ahora ya está en la recta final y China como también pasa en Barcelona con algún otro caso como el de Arda Turán pues es una economía que está al alza y que va como loca para hacer ofertas para diversos futbolistas yo creo que Pepe tiene ya no las horas contadas en el Real Madrid en general el mejor vamos a tirar de tópico vamos a decir que está cercano al ocaso de su carrera más o menos Charlie Michael no te dejo la gana ¿qué quieres decir ahí de una frase de Cristiano que te ha llamado la atención estos días? me ha llamado la atención la mala uva que tienen los niños porque claro que le digan es que que le digan en el colegio oye es que tu papá será bueno pero es que hay otro mejor es que hay que tener mala leche es una barbaridad ¿pero es verdad o no? no no para mí no pero bueno en cualquier caso que los dos son grandes jugadores es el colmo porque claro el chaval estará tan orgulloso ¿pero quién es el otro jugador? ¿quién es el otro? el otro es el Leo 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 ah vale 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 bueno pues ese y entonces la verdad yo no sé si vosotros creéis que ahí la mala inquina llega hasta los chavalillos ¿no? hombre son inocentes los chavalillos los inocentes lo dicen lo que ven los padres en casa que le dicen dile eso a Cristiano lo que oyen en casa bueno que ahora seguimos dale ahí bueno Muni nos llegan muchos mensajes tanto a Twitter como a nuestro Whatsapp en este comienzo de año Javier Molina nos escribía viva el Cholo historia viva del Atlético de Madrid a seguir molestando y a estrenar el campo nuevo sobre la lesión de Pepe Geray lo calificaba como prueba de fuego para Nacho Ibarán para ver si de verdad pueden ser importantes en el Real Madrid otro oyente por su parte criticaba la permisividad de Luis Enrique con la MSN y añadía que esas son las cosas que crean mal ambiente en un vestuario y Malena nos hablaba sobre uno de nuestros protagonistas de hoy en el partidazo y nos decía que Quique Setién ha cambiado todo desde su llegada y que si Las Palmas quiere aspirar a seguir creciendo no puede dejarle escapar los comentarios de la gente de vosotros de ustedes los que nos están escuchando en el partidazo de Cope en este primer programa del año 2017 y ahí nos pueden seguir mandando opiniones a través de arroba partidazo Cope en Twitter y también a través por supuesto del whatsapp del programa que ahora mismo te digo 637-23-0010 637-23-0010 más música más música más musicalidad cuando lo dices más ¿cómo lo dirías tú? no, no, yo no a mí no se me da bien solo hace bien mansilla hay que hacer un 6-3 es que no me sé el número 6-3-7-23-0010 eso es lo que no se te dé bien a ti venga que no se vaya nadie que enseguida estamos en Valencia el partidazo de Cope estar informado en el partidazo de Cope la Navidad también eres tú con los mejores deportistas hola soy Rafa Nadal y les mando feliz Navidad y todo lo mejor para el 2017 a todos los los seguidores del partidazo de lunes a viernes desde las 11 y media de la noche el partidazo de Cope lo arbitra Juanma Costaño puedo enseñar a más de 3.000 nuevos ciegos cada año a vivir con su ceguera con la paga del cupón diario y puedes ganar 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros jugando a la paga del cupón diario de la 11 tienes el poder de hacer una gran labor social y tú ¿cuál es tu poder? Asúmelo no es un remix es tu conexión acéptala o pásate a la fibra de los expertos contrata ahora Vodafone One por solo 25 euros al mes hasta verano infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone Vodafone Power To You 106.3 FM y 999 en Onda Media COPE Madrid Atención si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca analiza tu contrato vigila tus intereses asesórate bien y reclama tus derechos la justicia te protege infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515 bufeterosales.es o 91550 1515 Es curioso pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre taller El nuevo servicio oficial Audi Castellana Vagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería Artecnología Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes Castellana Vagen Calle Aragoneses 46 Polígono Industrial Alcobendas Audi Retail Madrid A la vanguardia del servicio ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercón Especialistas en comunidades de propietarios Sercón 915286822 Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal Ahora somos cuarentañeras Suena mejor Sí Pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual Por eso utilizo Colacel Porque funciona ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes silicio ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno Colacel de laboratorios Mundo Natural Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo quiere vender su coche vamos a Flexicar En Flexicar no componemos canciones vendemos coches ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti Y ahora nuevo concesionario en San Fernando Visítanos en Flexicar.es Flexicar cada vez más cerca El partidazo de COPE Estar informado Mañana juega el Valencia con el Celta en Vestalla a las 7 de la tarde en la ida de los octavos de final de la Copa y está el Valencia vamos en plena ebullición que voy a contar que no sepáis ya el día 30 eso igual a algunos le pilló despistado en vacaciones el día 30 iba a decir con navidosidad y alevosía dimitió Prandelli como entrenador y claro el club ha hecho lo que otras veces que ha sido encomendarle a Boro al delegado pues que intente obrar el milagro como otras veces lo que pasa es que siempre que han tirado de Boro ha sido para 2-3 partidos y esta vez a lo mejor va para más hoy ha tenido lugar la primera rueda prensa de Boro precisamente en la previa del partido de mañana y ha dicho esto sobre su futuro a mí siempre que se me ha dicho es mira el próximo partido me han marcado los plazos porque el club pensaba en otras cosas y yo pues encantado en este caso no hay esos plazos porque el club me transmite total confianza y lo demás llegará está Hugo Ballestre Valencia Hugo que tal muy buenas que tal muy buenas feliz año igualmente esto tiene pinta de que podría ir para largo o te suena más o menos a lo de siempre bueno aprovechando que hemos puesto el corte de voz de la rueda de prensa de este mediodía si nos agarramos al discurso de Boro de las cinco ocasiones en las que ha tenido que asumir las riendas del equipo en esta es con diferencia en la que se le ve convencido del cargo en las anteriores incluso renegaba en las entrevistas en sala de prensa y no se reconocía como entrenador ante el espejo y en esta la situación la afronta de manera bien diferente dice sentirse por ejemplo preparado sonríe bastante menos y aprieta más los dientes con sus declaraciones además por si fuera poco y yo creo que esto también es importante esta mañana ha sido respaldado en privado tanto por el director deportivo por Jesús García Pitark como por la presidenta Leijun Chan que estaba en Singapur que ha adelantado su regreso aquí a Valencia y que lo primero que ha hecho ha sido acudir esta mañana a la ciudad deportiva de Paterna como hemos desvelado en COPE para insisto tras el entrenamiento reunirse cara a cara con Boro y transmitirle la confianza que ambos con el consentimiento como siempre de Peter Lim han depositado en él sé que el valencianismo está un poco expectante y cansado o por no decir harto del doble discurso tanto del director deportivo actual como de la propia presidenta las dos últimas temporadas y que decir que ha sido respaldado en privado a día de hoy puede dar un giro de 180 grados en no digo en las próximas horas pero sí posiblemente en las próximas semanas de cara a este mercado de invierno yo al final Munilla sí que estoy convencido de que una vez más el resultadismo que tan mal consejero es para el mundo del fútbol marcará las pautas y los pasos a seguir en el banquillo valencianista hablando en plata si Boro gana por ejemplo sin ir más lejos mañana en Mestalla ante una derrotada afición como es la valencianista a esta hora de la noche frente al Celta en la copa pues ganará enteros para que el discurso sea todos somos Boro si Boro no consigue un buen resultado contra el Celta y el próximo lunes en un partido de vital importancia para la competición doméstica no consigue un buen resultado en Pamplona frente a Osasuna seguramente nos entre otra vez el vértigo las prisas que son tan malas consejeras también como el resultadismo y tenga que dar un giro como digo de 180 grados la situación pero a esta hora de la noche Boro se sienta mañana en el banquillo y parece que esta vez va en serio está Hugo está Palomar sigue Palomar está también Senabre está Mónica Marchante y incorporamos aquí a Fermín Rodríguez hola Fermín ¿qué tal? muy buenas hola muy buenas feliz año a todos igualmente también para ti te lo voy a preguntar directa ¿tú le encomendarías a Boro que fuera el que sacara esta situación adelante? ¿confiarías en él? pues sí Boro ha demostrado siempre ha cogido el equipo mucho sentido común es un tío que conoce perfectamente a la plantilla que es querido lo que pasa es que es cierto que no es lo mismo coger al equipo para etapas muy muy cortas que para una carrera tan larga y una situación tan tan al límite como es esta pero yo creo que si alguien puede yo creo que quitarle presión al equipo que la afición no sea tan exigente y se vuelque en el objetivo ahora prioritario que es que el Valencia subsista en primera división que fíjate que duro es decirlo yo creo que ese puede ser Boro ¿qué pensáis los demás? ¿qué es la mejor noticia que le puede llegar al Valencia ahora mismo? lo que pasa es que el problema no está en el banquillo pienso yo y bueno creo que estáis de acuerdo todos entonces bueno pues los resultados de Boro han sido los que han sido conoce perfectamente la entidad es un hombre querido respetado pero el Valencia tiene tres partidos fuera de casa y uno en casa con el español en el próximo mes el club está como está las crisis se dirigen por se solucionan por whatsapp o por sms y así se va a muy a muy pocos sitios si a mí me creo que Boro es empleado del año y estamos a 3 de enero y ya es empleado del año porque lo que lo que hace este este hombre no es encomiable de verdad porque decíais no que le han ratificado pues si es que se tiene que estar riendo el de que le ratifiquen a Boro que le den su confianza si él es el escudo del Valencia ahora mismo pues hará lo que pueda el problema es que yo le veo peor esta vez al Valencia que otra vez que lo ha cogido Boro y en franco peligro de verdad no sé si hablar de descenso es demasiado alarmista pero sí de estar pasándolo mal te toca un toro mañana ya el Celta el martes abres la copa después del parón directamente contra un buen equipo a mí la confianza de hoy no me vale para nada yo me imagino que los jugadores se harán cargo de la situación de Boro también y entre todos se echarán una mano ahí y a lo mejor pues ese efecto contagio saca el Valencia adelante y otra cosa es lo que puede hacer la afición mañana de momento he convocado una manifestación en las horas previas al partido en los aledaños de Mestalla en contra de la figura del máximo accionista propietario Peter Lim que está a 12.000 kilómetros en Singapur y que no creo que le rocen las balas pero sí que es cierto que como decía Roberto la situación es bien diferente nadie enciende todavía la luz el piloto en rojo de la alarma del descenso pero sí que ya está en ámbar y eso de decir que hay tres equipos peores que el Valencia en lo que llevamos de temporada y que al final otros caerán no lo tengo tan claro sobre todo porque el Valencia en este último año natural que dejamos atrás 2016 has conseguido el nefasto récord de sumar 34 puntos en su peor puntuación de la historia entonces evidentemente el Valencia es una gran entidad el Valencia tiene por nombre de jugadores una buena plantilla pero no tiene un equipo hoy sin ir más lejos yo creo que ya de manera sangrante Fede Cartavia al acabar el entrenamiento se ha dirigido a Boro para decirle que no estaba anímicamente preparado para el partido de mañana y que lo dejara fuera de la lista de convocados y pondría en valor que además se lo está diciendo a un técnico nuevo no se lo está diciendo a un técnico que lleve un desgaste con él de varias jornadas de varias semanas de algún mes sino que a un técnico que viene con energías renovadas que viene con ganas de confiar en todos que viene además con muchas bajas para esta primera convocatoria y a las primeras de cambio insisto Fede Cartavia sí, parece un sable ese quien pueda sí, pero Fede Cartavia le ha dicho que no está en condiciones anímicas para jugar entonces la situación es dramática preguntabas por la afición insisto vamos a ver la respuesta mañana los socios no pagan el Valencia está en caída en caída libre yo creo que lo peor de todo es que parece que todavía no ha tocado fondo a pesar de que siempre advertimos que no puede caer más bajo dos entrenadores en 15 partidos de liga y Boro cogiendo por segunda vez al equipo y como decía Mónica con decisiones tomadas a 12.000 kilómetros por whatsapp por mensaje con muchas mentiras con un ex entrenador que acaba de salir echando pestes por la boca de la gestión del club y con una situación alarmante dentro del vestuario por todo eso me parece la mejor decisión o la mejor solución de las posibles la de Boro porque depende de quien aterrice no solo porque Boro conozca muy bien la casa y todo lo que tú quieras sino por la falta de opciones de alternativas quién va a venir si no es Boro depende de quien aterrice en Valencia con la afición que es de las más exigentes que yo he visto nunca y Hugo me corregirá pero ahí hay entrenadores muy buenos y que han ganado ligas incluso algunos y llegado a finales de Champions otros que han tenido luego problemas etcétera depende de quien aterrice ahí va a entrar por la puerta y al día siguiente va a salir por la misma yo creo que Boro como mínimo va a tener un poco más de aguante desde ese punto de vista Fermín hay una última reflexión no te dejes nada dentro que yo sé que estuviste con Corrochano la semana pasada y dale que te pego pero por la gente que no te escucho a ver lo que te sale de ahí dentro no, si al final el Valencia está en una situación dramática y todos lo sabéis como dice Hugo yo creo que esta plantilla no es para pelear por la Champions porque tiene bastantes desequilibrios pero para nada estar ahí abajo pues haciendo equilibrismo para no estar en la zona de descenso y yo creo que al final Boro a mí me parece como una especie de sedante yo creo que él puede tranquilizar un poquito todo a ver si tiene suerte en los primeros partidos y a partir de ahí el equipo coge un poquito de confianza que es lo que más le hace falta pero yo creo que va a ser fundamental ya que desde el club nadie lo ha hecho o sea nadie ha salido para decir nos hemos equivocado ha habido autocrítica los objetivos cambian etcétera etcétera yo creo que Boro puede ser el bálsamo para esa afición tan exigente de la que hablabais y que está realmente deprimida y un poquito hastiada ya de tantas historias y de tantos líos pues a ver si con Boro que para mí como he dicho para mí Boro lo que resume es el sentido común Boro es un tío listo un tío discreto un tío humilde valencianista y yo creo que es todo un poquito lo que necesita este Valencia en el que se ha vendido tanto tanto humo desde que Amadeo salvó trajo a Peter Lin me quedo con eso Hugo en plan telegrama como está el Valencia para mañana tiene problemas sobre todo con los centrales si lo decía Mónica los cuatro centrales que tienen la plantilla del primer equipo tres están lesionados que son Garay Mangala y Adderlan Santos y uno está concentrado con Túnez en la Copa de África como es Sabdenur con molestias en la clavícula Gaia también se queda fuera el Morbo lo pone Dani Parejo que a todo esto recordaréis el último afer de Dani Parejo Parejo vuelve a la lista de convocados e incluso Boro que tiene buena relación más que buena relación con el capitán valencianista ha dicho en sala de prensa que si fuera técnico rival él preferiría que Parejo no jugara Parejo va a estar en la lista y también en el once y con todas estas bajas y con pues hablando en plata la borrada que se ha pegado fue de Cartavia tiene que tirar de jugadores del filial hasta seis jugadores del filial en la lista de convocados para mañana a las siete mañana Valencia Celta en Mestalla vaya Morbo que tiene ese partido Hugo Fermín Mónica Roberto Dani digo otra vez lo de feliz año pero sobre todo sobre todo y por encima de todo como decía al principio del programa mucha salud para todos que es lo principal para ti también abrazo muy fuerte hasta luego adiós adiós el equipo del Totoverizo mañana va a intentar en Mestalla pescar en Río Revuelto lo va a hacer deportivamente hablando sin Orellana ni Planas que están lesionados y con la baja de última hora de Sergi Gómez que con un proceso gripal no ha podido entrenar esta mañana no ha entrado en la lista de 19 convocados que son los futbolistas que ha desplazado a la capital del Turi al entrenador argentino del Celta además tampoco han viajado a Valencia los descartes habituales Lemos y Naranjo este último por cierto con todas las papeletas para abandonar la disciplina del Celta en este mercado de invierno Un abrazo fuerte Santi gracias Hasta mañana Mañana hay otros dos partidos de Saida de octavos de final de la Copa a las 9 y cuarto se juega en Riazor el Deportivo de la Coruña Deportivo a la vez partido de deportivos y la última hora de ese encuentro por donde pasa Leticia Chas muy buenas Hola que tal muy buenas pues Deportivo y a la vez afrontan los dos con ilusión esta eliminatoria con ganas de llegar a cuartos porque ven la eliminatoria igualada pero para ambos lógicamente la prioridad es la liga y eso también se va a notar en los 11 iniciales En lo relativo a los locales Garitán optará por un equipo de rotaciones con solo 3 o 4 de los titulares habituales como será el caso por ejemplo de Alventosa Juanfran o Borges que si saldrán de inicio El técnico blanquiazul tiene las bajas de Laura y Carles Gil por lesión también la de Faisal por la Copa de África y como curiosidad en el Deport podría debutar el canterano Oscar Pinchi que ha entrado en la lista de 19 El Alaves por su parte llega sin lesionados también con 19 futbolistas en la convocatoria y tiene previsto viajar mañana en el mismo día del partido El equipo vitoriano llegará a las 9 y media de la mañana al aeropuerto de Albedro y al igual que Garitano Mauricio Pellegrino optará por un 11 inicial con los menos habituales El partido será a las 9 y cuarto se espera buen ambiente en Riazor hay ya varias gradas agotadas arbitrará Hernández Hernández besos y abrazos gracias y el último partido de mañana se juega a las 7 lo disputan el Osasuna y el Eibar última hora Alberto Sanz ¿qué tal? ¿qué tal? muy buenas noches Osasuna y Iba se enfrentan en Copa y es que será el cuarto enfrentamiento tras dos amistosos y un partido de liga de esta temporada entre los dos equipos el Eibar viene con las bajas de Jota recuperado por el Bredford equipo al que pertenece Dani García y Enric con molestidas y Ramiz lesionado eso sí recupera a riesgo y están rico mientras tanto es una pierda Jaime Romero con una elongación en el bíceps femoral y es la sexta baja para el partido del conjunto rojillo y el Emanuel García vuelven a estar disponibles para el míster por cierto Caparrós se ha quejado en rueda de prensa de que necesitan más fichajes y que espera haber podido contar con ellos para este partido ya que cuenta con una plantilla muy corta y con pocas bajas Mendilibar has facilitado ya la lista de jugadores convocados mientras tanto Osasuna esperará mañana a esa convocatoria después del entrenamiento de las 10 de la mañana Gracias Alberto hasta mañana hasta mañana desde las 7 mañana tiempo de juego en cope con los partidos de ida de los octavos de final de la copa los 4 que hay mañana y ahora para terminar con el fútbol dos historias que yo diría que vienen a representar el espíritu de la Navidad pero por un lado y por el otro por los lados opuestos digamos el espíritu de la Navidad es lo bonito en Málaga está Javier Bautista hola Javi ¿qué tal? ¿qué tal Munilla? muy buena digamos que aquí es el espíritu de la Navidad el buen espíritu de la Navidad el espíritu bueno porque habla de un futbolista que está tocado que está lesionado de hace mucho tiempo y que ha puesto su ficha a disposición del club para que pueda fichar eso no es nada común en el fútbol y más con los tiempos que corren tener este tipo de comportamiento lo fácil para Wellington que es el capitán del Málaga el hombre que nos lleva a esta conversación podía haber continuado hasta final de temporada con su contrato y lleva lesionado desde la tercera jornada no puede con su rodilla ha estado viéndose con muchos médicos y ha decidido parar mirar por el club y no mirar por él mismo si el club lo cree conveniente ahí tienen mi ficha de extracomunitario es un comunicado que hoy ha hecho público el propio jugador en horas del primer fichaje de invierno del Málaga al Alberto Peñaranda que llega en calidad de cedido del Watford que lo tenía cedido en el Udinese no ha rendido en el Calcio rindió muy bien el año pasado en el Granada al Málaga se le ha puesto en bandeja la cesión y la ha aceptado la cesión tenía un pequeño problema que era extracomunitario había tres estaba Michael Santos el lateral derecho Roberto Ramos Rosales y el mencionado Wellington y Wellington ha sido ha incluso emocionado al malaguismo porque claro en estos tiempos que corren como te he contado anteriormente nadie daría ese paso o por lo menos que le respeten su contrato él no él ha dicho que su ficha de extracomunitario la deja para que la ocupe otro compañero en este caso si el club lo tiene bien el club se ha puesto manos a la obra mañana posiblemente pueda presentar incluso a Peñaranda que hoy ya está en Málaga haya pasado el reconocimiento médico y a Wellington se le va a despedir con todos los honores es decir se va a quedar aquí hasta final de temporada y a final de temporada que por cierto Múnich cumplía contrato lo que será va a hacer es una despedida como merece el eterno capitán del Málaga 10 temporadas aquí bien bien por el grande de Wellington buen gesto y bien también por Javi Bautista que lo contó primero en COPE un abrazo fuerte Javi gracias un saludo buenas tardes buenas noches eso en lo que tiene que ver con decíamos con el espíritu bueno de la Navidad pero luego está el lado opuesto porque el día 31 de diciembre vaya día decía yo antes lo de la navidosidad y alevosía pues el día 31 de diciembre cuando muchos estábamos pensando en la cena de Nochevieja o algunos estaban tomando las cañas en un bar bueno etcétera etcétera en un club histórico del fútbol español como es el Castellón el día 31 de diciembre estaban echando a su entrenador a Fran Castelló bueno eso igual a alguno no le pilla de sorpresa porque estamos en una cosa llamada fútbol y las destituciones de entrenadores están a la orden del día pero otra cosa es que el hombre se haya tenido que despedir hoy en una rueda de prensa en un bar en un bar como lo oís como lo oyen en un bar enfrente del estadio ¿por qué? porque el club no le cedía las instalaciones del estadio de Castelló Fran Castelló míster ¿qué tal? buenas noches hola buenas noches ¿y cómo se llega a esto? pues bueno esa pregunta evidentemente te la tiene que contar que contestar el presidente bueno pero dígame usted lo que me pueda contar bueno te puedo contar lo que me preguntes estoy a tu disposición pues es una historieta una historia un poquito larga que viene ya de casi del inicio de la liga en la cual pues la relación presidente-entrenador no es la mejor yo diría que es nula y a partir de ahí pues se van desencadenando acontecimientos el trato es nulo no existe y yo soy consciente de que eso me puede llevar a la destitución como así ha sido y la gota pues pues eso que esta tarde al ir a despedirme pues había un vigilante jurado a la puerta en la cual impedía entrar a nadie ¿no? el presidente es David Cruz ¿verdad? sí presidente que es el presidente actual del Castellón denunciado por los anteriores propietarios la situación del Castellón es realmente crítica y eso a pesar de que la la marcha deportiva del equipo con usted era francamente buena me cuentan los compañeros me cuentan Juan Igual y Quique Rodríguez que el Castellón lleva 16 jornadas sin perder y es segundo en la clasificación sí, así es estamos segundos en la clasificación acaba de finalizar la primera vuelta 41 puntos en 20 partidos creo que son números bastante bastante respetables pero se ve que no ha sido suficiente están en tercera claro sí, estamos en tercera en su grupo de terceras segundos clasificados de 16 jornadas sin perder y aún así le echan a usted a la calle porque le dice o considera que le dice al presidente lo que le tiene que decir bueno, no no es que le diga nada es que yo creo que la gotita para él que como el vaso fue que hace aproximadamente un par de meses se levantó por la mañana decidió prescindir de los servicios de tres jugadores porque sí les alegó temas deportivos con lo que vamos no podíamos estar de acuerdo de ninguna de las maneras y menos yo porque estaban siendo titulares vamos entonces apartar a tres futbolistas de una plantilla que están siendo titulares y por temas deportivos pues tanto los compañeros los jugadores del equipo como yo pues nos postulamos evidentemente a favor de los jugadores que habían que habían sido cesados y a partir de ahí pues ya se desencadenó todo ¿no? relación repito ninguna prensa prohibido hablar con la prensa bueno era de locos ¿no? lo que llamamos nosotros de locos y hasta que yo sabía que estaba en el punto de mira evidentemente lo que no me esperaba es por la por la situación real del equipo como te has comentado tú bien antes segundos en la tabla 16 jornadas sin perder 41 puntos en 20 partidos que son números pues casi casi de campeón ¿no? dos puntos por partido y el día 31 pues pues como como estabas diciendo tú también tomándome una caña encima se estaban tomando la caña sí y lo triste no fue eso lo triste fue que un compañero tuyo fue el que me dio la noticia madre ahora ya lo que es rocambolezco es lo de tener que dar la rueda de prensa de despedida en un bar bueno si vas al estadio y no te dejan acceder a la sala de prensa pues lo más cercano lo más cercano era el bar que vamos a tomar café todos los días el dueño pues evidentemente se ha prestado aunque también tengo que decirte que cuando se enteró la alcaldesa de Castellón pues me llamó urgentísimamente para hacerme todas las instalaciones del ayuntamiento lo que para que ya era tarde pero vamos que si hubiésemos tenido más tiempo para buscar un local pues evidentemente lo hubiésemos encontrado pero estaba ya todo hecho para las 5 de la tarde estábamos a la puerta y lo hicimos allí no me diga que encima tuvo que pagarle usted las cañas a los periodistas no hubiese estado mal porque la verdad es que la prensa la prensa con nosotros con el equipo conmigo en particular están ayudando todo lo que pueden para que para que el histórico este bien dices tú que está aquí por impagos bajó de segunda segunda B y bajaron directos a tercera por tema de impagos pues están intentando la ciudad pues que que vuelva a ser lo que fue y este año pues estábamos bastante bien encaminados a mitad de liga está claro pero nos faltaba menos pero no son no sé a mí en particular pues me han me han me han llegado las piernas no voy a no voy a poder seguir ayudando mister del o ex mister mejor dicho ex entrenador del castellón franc castelló que vaya muy bien y que encuentre trabajo pronto a ver que va saliendo de ahí te lo agradezco muchas gracias un abrazo fuerte gracias historias del fútbol español bueno siguen llegando muchos tuits el tema del valencia sigue dando mucho que hablar sergio nos decía que boro es un entrenador con buen carácter y eso no es lo que necesitan estos jugadores alcaine por su parte afirmaba que el último servicio de prandelle al valencianismo es haberle hecho pasar un mal rato a parejo en la vuelta a los entrenos y también por supuesto muchísimos oyentes de castellón te leo algunos de los mensajes 16 partidos sin perder y segundos en liga y echa la calle al entrenador impresionante y no tiene sentido a no ser que lo hagas para perjudicar al equipo no quiero que el club donde mis abuelos disfrutaron de grandes momentos desaparezca sin que nadie se haga eco decía otro y también muchas muestras de apoyo también para Fran Castelló e infinitas quejas hacia el presidente gracias Luis Millán ahí al mando del twitter y del whatsapp del programa enseguida estamos con más cosas del mundo del deporte porque está por aquí Carlos Miguel que nos tiene que contar qué va a pasar porque ya dijimos que en esta semana es cuando se iba a hacer oficial o se tendría en principio que hacer oficial el sustituto de Nico Rosberg en Mercedes así que ahora nos cuenta el partidazo de COPE estar informado ¿cómo vivo el año nuevo? lo mejor que puedo tampoco es que me entusiasme mucho lo de ir cumpliendo años y el año nuevo te invita a cumplir uno más y siempre también está bien el año nuevo pues bueno lo vivo vigilando a los de alrededor para que no se atragante nadie con las uvas hombre yo recomiendo quitarle las pipitas a las uvas y pelar las uvas que entra mucho más fácil en COPE la Navidad también eres tú y Juan Pablo Colmenarejo la vive contigo pero vamos que cómo vivo el año nuevo oiga pues riéndome ¿qué voy a hacer? nos faltaba un gol para tener 14 mi hermano y yo nos dimos la mano para ver el final del último partido no nos dijimos nada solo nos arrodillamos y esperamos y nuestro gol llegó nos gusta pensar que cogimos los 14 por un apretón de manos 70 años de historias 70 años de la quiniela el 95% de los cristianos en Pakistán son analfabetos y trabajan en régimen de semiesclavitud son pobres perseguidos y discriminados solo la iglesia les da esperanza apostando por su educación y por su fortalecimiento en la fe ayuda a la iglesia necesitada les apoya cada año con proyectos de formación evangelización y sostenimiento de vocaciones esta navidad cope y ayuda a la iglesia necesitada llama al 91-725-9212 los cristianos de Pakistán son tus hermanos ayúdales 106.3 FM y 999 en Onda Media COPE Madrid atención si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca analiza tu contrato vigila tus intereses asesórate bien y reclama tus derechos la justicia te protege infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91-550-1515 bufeterosales.es o 91-550-1515 en Canal Car compramos tu coche 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 en Canal Car Canal Car Canal Car Canal Car compramos tu coche compramos tu coche compramos tu coche compramos tu coche ¿sabes qué? en Canal Car compramos tu coche en Canal Car compramos tu coche ¿Quién no ha soñado con tenerlo todo listo antes de Reyes? Ven a tus tiendas MediaMarc de Madrid a por un portátil medio-inconvertible 360 grados y pantalla táctil de 11,6 pulgadas por 199 euros. MediaMarc. Soñar no. Lo siguiente. Nos habla Julio Beamonte, director de Cáritas Madrid. Comienza un nuevo año y gracias a emisoras de radio como esta, se siguen difundiendo de forma desinteresada nuestros mensajes, que así llegan a muchos más corazones. Gracias a la respuesta generosa de tantas personas, seguimos caminando con los que más lo necesitan. Con este mensaje, quiero desear a esta radio, a sus profesionales y a sus oyentes, un feliz año nuevo. Flexicar. ¿Dónde fue mi amigo? Flexicar. ¡Que se llama Rodrigo! San Flesi. Al revés. Flexicar. Wow. Flexicoche. Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras. Pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente Flexicar. Flexicar. COPE Madrid. El partidazo de COPE. Estar informado. We need to be close to the next couple of laps. Bueno, Charlie Michael, ¿para cuándo se va a hacer oficial lo del sustituto de Rosberg? Me gustaría saberlo para decirte exactamente la fecha, pero se hablaba del 3, pero el 3 era a partir del 3. Lo que está claro es que es cuestión de días, no sé si será mañana o puede que sea dentro de unos días, el lunes de la semana que viene, que es mejor fecha porque ya se han pasado todas las vacaciones de Navidad. Pero sí que es cierto que está todo decidido y que además incluso llegan rumores muy fuertes de que ya estaría colocada otra pieza del puzzle, que sería Pascal Berlén, colocado en Sauber. Recordemos que Berlén es piloto de la órbita de Totowolf y de la órbita de Mercedes y que si no hubiera funcionado el acuerdo con Bottas habría ido al Mercedes. Era una opción clara. Ahora, como lo de Bottas está también prácticamente hecho, incluso se dice que ya se ha hecho el asiento en la fábrica de Mercedes, bueno, pues todo cuadra. Bottas a Mercedes, Massa, que le sacan de su retiro a sustituirle en Williams y ganando, dicen las malas lenguas y las buenas, ganando 2 millones de euros más por el hecho de que le necesitaban. Es decir, ganaba 4, va a ganar 6 y claro, Felipe Massa, encantado de la vida, yo dejo el retiro, no pasa nada, las lágrimas, el paseillo, todo, pues va Williams y Berlén en Sauber Ferrari. Ese es un poco el final del Culebrón que lo vamos a vivir en muy pocas fechas porque esto empieza ya y se está trabajando ya muy en serio en el comienzo de la próxima temporada. Hasta tal punto que creo que ha habido declaraciones interesantes del director general del equipo de Fernanda Alonso, ¿no? Zach Brown, que es el nuevo hombre fuerte de McLaren, una vez se ha ido Rondenis. Es verdad que no es un cargo realmente en el día a día mecánico, en el día a día de las carreras, pero bueno, es un cargo importante. Y ha dicho algo que da un poco de apuro a la afición a español porque ha dicho, nuestro objetivo es ganar el título al final de esta década. Hombre, un poquito más deprisa nos podemos dar. Para el 19 quizás sea, sí, claro, es que a lo mejor, claro, no está Alonso en el 19, entonces no está compitiendo. Entonces vamos a ver si las cosas mejoran porque, insisto, ahora mismo la idea que tienen en McLaren Honda con un motor Honda que va a ir, va a ser muy mejorado, sobre todo en la parte de combustión, que es lo que fallaba, se puede cambiar el terromotor, se ha cambiado entero el reglamento aerodinámico. Con todos esos cambios, en McLaren sí que creen o van a intentar estar luchando por los tres primeros de la parrilla. Es decir, que eso podría valer para luchar ahora por los tres primeros, darnos alguna alegría, no volver a Alonso en el podio, que Fernando renueve, que le dé alegría para el cuerpo de esta nueva Fórmula 1 y en el 18 luchar por el título, por el amor de Dios. No vayamos al 19 o al 20, no le vayamos al día. Bueno, ¿sabes qué tienes ahora mismo desde hace un instante a un montón de gente llevándose la mano a la cabeza y diciendo ¡No, otra vez no, otra vez no! Se las corriente. Pero bueno. ¿Algo más de la F1 querías decir? No, no, nada más, que están ya velando armas los nuestros y que la próxima semana tendremos más noticias de este comienzo de pretemporada, que enseguida estará calentito. No te vayas lejos, chale Michael. Un paso por el tenis, porque ha comenzado la temporada de manera oficial con el torneo de Brisbane, también con el torneo de Doha y con esa buena noticia que nos ha llegado en los últimos días del año de la victoria de Rafa Nadal en el torneo de exhibición de Abu Dhabi. Que es cierto, es un torneo de exhibición, pero evidentemente Ángel García, el hecho de que Rafa Nadal comience ganando y con esas buenas sensaciones, hombre, pues es una gran noticia para nosotros, ¿no? Por supuesto, Muni, muy buenas a ti y a todos los oyentes del partidazo. Es una gran noticia, fundamentalmente, porque aunque sea un torneo de exhibición, y por supuesto no hay que dejarlo en el olvido, ganó en tres días al número 3, al número 10 y al número 11 del mundo. Nada menos que a Raonic, a Verdic y a Goffin. Les ganó jugando a un gran nivel, les ganó rápido de piernas, les ganó bien soltando su derecha y dominando con su derecha, como hacía tiempo que no le veíamos, y sobre todo les ganó sin ninguna aparente molestia física. Lo cual es la mejor noticia de todas, porque es el principal camino, el único de hecho, a que volvamos a ver a un gran Rafa Nadal candidato a todo. Enseguida te cuento, porque hemos empezado el año de maravilla, con pleno de victorias españolas, pero antes, para que te cuente yo todo esto sobre Rafa Nadal, que te lo cuente una de esas tres patas del banco. Eran dos, Tony Nadal y nuestro protagonista, Francis Roach, ahora se ha sumado una tercera, Charlie Moyá, pero sigue siendo una de las mentes más clarividentes, en mi opinión, para hablar de cómo está Rafa Nadal. Es Francis Roach y es uno de sus entrenadores. Hola, Francis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos ya aquí, parece que estamos lanzando las campanas al vuelo, ya pensando que Nadal, mañana a la vuelta de la esquina, vuelve a ser el de siempre. ¿Os asusta eso o no? No, bueno, a ver, yo creo que Rafa es lo suficientemente maduro como para saber leer exactamente cómo se encuentra y, bueno, siempre es positivo empezar ganando, aunque sea un torneo de exhibición, pero, bueno, la verdad es que yo este año no he estado allí, pero todos los otros años que ha jugado he estado con él y los jugadores, todo, y ser un torneo de exhibición, la verdad es que juegan bastante en serio, ¿no? Se lo toma para, es una buena preparación ya para el Open de Australia. Físicamente, ¿cómo está Rafa? Bien, bien, él se encuentra bien, incluso es el primer año que realmente ha podido trabajar a nivel específico de piernas, con el tema de las rodillas, y yo creo que esto es muy positivo, ¿no? Considero muy importante que el hecho de trabajar, no solo el hecho de estar en el gym a nivel de hacer trabajos, o también de correr, o sea, un poco más específico a nivel de piernas, como pueden ser a lo mejor sentadillas y cosas de estas, pues la verdad es que lo ha puesto muy rápido y es una gran noticia. Y en cuanto a motivación, ¿le ves como antaño, no? Te lo digo porque la cabeza siempre ha sido el gran punto fuerte de Rafa, ¿no? Si le preguntáramos a tenistas, a los mejores, ¿no?, ¿cuál sería su tenista perfecto? Ellos siempre pondrían la cabeza de Rafa. ¿Mentalmente cómo está ahora mismo? Bueno, si te digo la verdad, yo llevo, he estado en la doceava temporada que estoy con él, y sobre todo al inicio, pues siempre lo he visto, pues, con muchas ganas. Le encanta lo que hace, es un campeón y siempre quiere más, entonces, si te digo que lo veo con más ganas que otros años, no sé, es que es difícil, ¿no?, pero realmente de afirmar esto, pero realmente él siempre tiene ganas de superarse, sabe que tiene que jugar mejor que antes para volver a estar allá arriba, y yo creo que está en el camino. O sea, que no está ni cansado de la presión, ni hasta las narices, ni queriendo disfrutar de la vida de otra manera, nada de eso, ¿no?, que a mucha gente se le pasa por la cabeza. No, a ver, una cosa son las ganas y otra cosa es que luego, cuando llegue el momento, pues, puedas controlar esas ganas, no tengas miedo a defraudarte a ti mismo, ¿no?, a decir, al lado, si pierdo todo lo que he hecho, ¿no? A ver, él tiene muchas ganas, lo que pasa es que luego también, cuando llega la competición, hay que saber controlarse, ¿no?, y, bueno, aquí en Abu Dhabi, el año pasado también lo hizo muy bien, y luego, pues, en Australia no fue capaz de controlar esto. Yo creo que este año quizá lo he visto mejor que el año pasado, y esto ayude, pues, también que él crea más, y en un gran slam, sobre todo, pues, el hecho de que tengas más tiempo, pues, puedas creer más en ti, tener más paciencia en el partido, ¿no? Entonces, bueno, en el momento yo creo que va bastante bien la preparación. Francis, hablas de que está bien físicamente, hablas de la mente, hablas de que la has visto mejor que el año pasado, yo, por ejemplo, le vi pegar la derecha como pocas veces, es cierto que antes de la lesión estaba jugando muy bien el año pasado, y mandar con ella como antaño, si tuvieses que decir un porcentaje al que se encuentra Rafa Nadal, no te hablo ya de si es el mejor, si puede volver a ser el mejor Nadal, sino un porcentaje en el que se encuentra ahora mismo, del nivel que tú has visto de Rafa, ¿a qué porcentaje dirías que está Rafa? A ver, es difícil, ¿no? Y a veces, bueno, se va a hablar de porcentajes, al final, estar al 100% te lo da la competición, ¿no? Y el ganar y la confianza, entonces, nunca puedes estar al 100% si no has competido y tienes en la espalda esas victorias, pero, bueno, yo creo que está en el camino y está, a día de hoy, pues no sé, un 70-80% de lo que él tiene que llegar. No quiero decir que no esté al 100% porque no haya hecho o no se siente bien, pero, como te digo, al final son las victorias lo que te van a dar. El decir, la tiro allí, la pelota me va allí, estoy confiado que no voy a fallar y en los momentos importantes voy a jugar bien, todo eso al final te va a dar las victorias y esto mejor que él, no lo sabe nadie. Comentaba antes Ángel, Francis, lo de la incorporación de Carlos Moyá, que se incorpora ya, por cierto, para Australia. ¿En qué lugar quedáis cada uno? ¿Cómo se distribuye ahora el trabajo, estando tú, estando Carlos y estando Toni? Bueno, pues un poquito vamos a distribuir los torneos, en cuanto a mi persona, pues creo que prácticamente es el mismo calendario, pero al principio cambió a Australia por Wimbledon y luego, bueno, los dos torneos más o menos me quedan igual, ¿no? Entonces, Carlos, ahora no sé, hablando de memoria, no sé si habrá unas 14-15 semanas también y Toni, pues estará en más torneos, ¿no? Esto no sé qué implica, quiero decir, ¿qué busca Rafa o qué se supone que busca Rafa con la llegada de Carlos? Hombre, a ver, al final yo creo que escuchar una voz más siempre es positivo, ¿no? Hay más cuando se trata de una persona como Carlos Poyá que tiene, sabemos todos la experiencia que tiene, que ha estado ahí jugando, piensa que Toni lleva toda la vida con Rafa, yo llevo 12 años, siempre es bueno que escuchar y por parte del jugador también es una motivación nueva, Carlos es muy cercano a Rafa y esto Rafa siempre es una cosa que él tiene claro, ¿no? Si por una persona en el equipo es porque realmente se encuentra bien y la relación con él ya es una persona que conoce y bueno, no solo el hecho, es que al final una relación entre el entrenador-jugador creo que es importante, es lo que le aporta, es que también vas a pasar muchas horas con esa persona, entonces que tengas una buena relación es muy importante. Yo quiero hacerte una pregunta, habla siempre muy directo Francis, si te pregunto si Rafa es candidato a Roland Garros, ya nos dijo Toni que sí, ya nos dijo Charlie que sí, te voy a hacer otra pregunta distinta, ¿lo habéis hablado? El gran objetivo para este año es ya, si no ha hecho historia ya, que ha hecho lo que no ha hecho nadie en tres siglos de tenis, llegar a esa mágica cifra de los dobles dígitos de los diez Roland Garros. Bueno, a ver, si tú le preguntas a Rafa que es Roland Garros, yo hablo por mí y no por él, pero por lo que yo he ido hablando con él, pues posiblemente Roland Garros es el que te podría escoger, lo hace más ilusión, puesto de escoger, pero a día de hoy el objetivo es volver a estar competitivo con los grandes y casi más que volver a ser número uno, pues intentar conseguir algún título de gran slam y luego, pues evidentemente no el Master 1000, pero a día de hoy enero hablar así tan claro de Roland Garros, será candidato a Roland Garros si realmente pues todos los otros torneos lo hace bien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir partido a partido como se dice, ¿no? Y a ver en Brisbane ahora como el debut mañana y ya veremos, pero bueno, recuperar el nivel, sobre todo la confianza, yo creo que el nivel lo tiene, incluso es mejor jugador a día de hoy que hace un tiempo, creo que es más completo y en Namu Dabi, lo que me gustó mucho también que él tenía bastante control de sus golpes de donde tiraba, se desplazó muy bien, muy rápido, el saque mejor, también en el resto estuvo bastante efectivo cuando entró en segundos saques atacándose, en definitiva, creo que puede hacer más cosas en una pista de tenis, pero falta un poquito pues la continuidad de ganar, ¿no? que este año pasado no la ha tenido, creo que fue un año en el cual lo que pudo jugar no lo jugó mal, viendo el 2015 como ya ha sido, luego vino el tema de las lesiones, en Roland Garros estaba bastante preparado para intentar hacer algo importante, no sé si ganar, pero para plantar cara y yo creo que él se queda con esto, y con el trabajo que ha hecho este año y vamos a ver, a ver cómo va ahora en Australia y si él es competitivo pues ayudar a Roland Garros pues seguramente como siendo el máximo favorito uno de los favoritos y bueno, hablaremos dentro de unos meses a ver cómo está. Pues vamos a ver, porque desde luego deportivamente hablando pocas cosas nos pueden hacer algunos más ilusión que ver a Rafa Nadal ganando un grande otra vez y si es Roland Garros ya ni te cuento. Así que muchas gracias Francis Roch, entrenador de Rafa, que vaya muy bien, ¿eh? Muy bien a vosotros, muchas gracias. Una vez fuerte, la verdad que un tío que habla de maravilla te cuenta las cosas claras. Ángel, a todo esto, ¿cómo les ha ido a los españoles en los torneos hoy? Pues muy bien, pleno de victorias. Hablaba por cierto de ese debut de Rafa Nadal es mañana a las 12 contra el ucraniano Dolgopolov, un jugador bastante atípico y difícil de enfrentar y pleno de victorias. Ferreira ganó a Tomic, Muguruza, Stossur y en Doha en Qatar como tú decías Almagro a Lorenzi y Verdasco a Pospisil así que mejor no podíamos haber empezado este 2017. Ha empezado también bien Djokovic con victoria y ojo, ha vuelto seis meses después Roger Federer a una pista de tenis en la Copa Homban en Australia es una especie de mundial oficioso por países. Ha ganado su partido ante Evans, además volviendo a hacer el resto red de este que le gusta hacer a él. Ya sabes que España participa con Feliciano López y Larra Arrua Barrena. Ganó el primer partido a Australia, mañana juegan contra Estados Unidos. Quédate por aquí. Le decías a Carlos Miguel que se quedara porque nos tienes que hablar de que ha comenzado hoy Charly el Rally Dakar y además lo ha hecho bien para los españoles, ¿no? Sí, sí, muy bien. Va a ser, por cierto, un Dakar a seguir y a tener muy en cuenta 9.000 kilómetros durísimos hasta el día 14 de enero y con seis días a más de 3.000 metros de altura. O sea que cuidado con el Dakar que van a tener. Prohibido llevar móviles en los coches que tengan 3G para que no tengan la tentación de usar GPS porque el GPS está limitado al último kilómetro. Solo les va a valer el último kilómetro de lo que lleven recorrido a todos los pilotos y copilotos y a los pilotos de motos. Ah, por si se pierden por el camino, ¿no? Claro, si se pierden. Que no puedan recurrir a él. No pueden recurrir a todo lo que han hecho. Así que va a ser un Dakar aventurero. Pues en motos ha ganado Xavier de Sultra que es una vizconde que es de la familia Borbón francés pero sí, parezco Matías Pratt con los toros. Bueno, pues la pregunta es ir a vizconde. No, el caso es que ha ganado pero luego ha tenido un exceso de velocidad en el tramo de enlace le han penalizado se ha ido a la décima plaza y el ganador de etapa ha sido un español finalmente que ha sido Joan Pedrero que mañana eso sí tendrá que abrir pista y luego el otro siguiente español en la clasificación es nuestra gran baza en motos que es Joan Barreda con su Honda que ha tenido un auténtico susto al quedarsele parada en medio del tramo si te parece vamos a escuchar a los dos fíjate lo contento estaba Pedrero un programa muy modesto con un equipo modesto y está ya liderando el Dakar y después el susto que ha tenido Barreda. Aquí hay muchos luchadores aquí hay muchos lobos que vienen detrás ahí atacando ahí para ganar la etapa y no es fácil no es fácil con una marca muy buena pero más pequeña que los demás y con el presupuesto que vamos muy contento por Sherco muy contento por mis mecánicos toda la gente que me apoya han ido bien al final así que es verdad que se han complicado en el kilómetro 21 una zona con mucha agua ha entrado con bastante confianza y la moto ha saltado por arriba el agua y se ha parado ha entrado agua adentro y la verdad que he tenido suerte porque he podido reanudar la marcha y he recuperado un poco el tiempo un espectáculo el rally Dakar en el que todos absolutamente todos los días pasa algo por cierto ¿cómo le ha ido a Carlos Sainz? pues muy bien la verdad es que ha estado en la pomada primer coche Peugeot ha ganado la etapa a la Altilla con un tiempazo le ha sacado 26 segundos a otro español a Chevy Post Nani Roma en la cuarta plaza también con su Toyota en la tercera plaza y cuarto Carlos Sainz este año tiene el problema de que tiene 90 caballos menos que la competencia pero vamos a ver qué pasa y mañana antes de que me lo preguntes comienza el rally de verdad esto era un aperitivo 39 kilómetros de especial esta vez el kilometraje va a ser mucho más amplio y de hecho van a ir desde resistencia al borde de Paraguay y van a entrar ya en territorio argentino en San Miguel de Tucumán y habrá ya un tramo muy de rally pero en el que hay fest fest hay bastantes trampas y en el que el que abra camino se va a encontrar esos problemas con la navegación que van van a complicar mucho las cosas este año mañana nos cuentas apasionante gracias a Charles Michael a ti un abrazo y hay kilómetro 42 por si alguno se pensaba que no enseguida el partidazo de COPE estar informado el jugador más buscado en internet soy yo yo me gustaría que disputara todos los minutos bueno eso lo va a determinar los resultados y las consecuencias contento con la plantilla la plantilla que tenemos la tenemos ¿qué estás pensando? escríbenos en twitter en arroba partidazo COPE y en nuestro muro de facebook el partidazo perdona el retraso pero es que no encontraba esta camiseta por cierto ¿te gusta? estás guapo pero te veo más gordo ¿en serio? sí a ver ponte el cinturón mucho mejor no llevar el cinturón de seguridad te hace más gordo en un impacto a solo 30 kilómetros por hora una persona multiplica su peso por 10 estas navidades adelgaza poniéndote el cinturón y de paso salva la vida no te amargues la época más dulce del año feliz navidad dirección general de tráfico ministerio del interior gobierno de españa el partidazo de COPE estar informado estamos comenzando año como siempre a estas alturas cuando comenzamos es tiempo de buenos propósitos ¿no? eso que tantas veces prometemos y muchas veces dejamos de cumplir pero evidentemente hay que intentarlo ¿no? y yo estoy convencido de que uno de esos propósitos que triunfan en estos días además cada uno de los años que van pasando es el de hacer ejercicio y bueno más aún todavía después de los tantalantanes estos que le metemos al cuerpo en navidades ¿no? bueno pues por eso hoy hemos dicho vamos a plantearle a Chema Martínez como tienen que hacer todos aquellos que quieran iniciarse en el running que quieran echarse a la calle a correr y hacer ejercicio en este 2017 porque muchas veces hablamos aquí en kilómetro 42 para los ya iniciados pero yo creo que está bien ¿no? en un día como hoy hacerlo para los para los más profanos Chema buenas noches feliz año ¿qué tal? buenas noches feliz año Monilla ¿cómo estamos? muy bien ¿y vos? pues mira pues estoy ahora mismo recién aterrizado en el Pirineo donde voy a hacer una pequeña concentración como dirían los equipos de fútbol para ver si me da y me carga de energía para pues empezar el año y que esos objetivos que tengo ya casi a medio plazo porque en febrero casi tengo el primer objetivo importante que es irme a Costa Rica y bueno pues aprovechar para entrenar en la montaña un entrenamiento diferente cambiando de aires y bueno pues para cargar pilas y como te decía al final lo importante como bien decías es moverse hacer tener unos propósitos y unos buenos objetivos de año y lo demás pues moverme todo lo que puedo que yo me muevo bastante oye esto lo hemos decidido nosotros o lo he decidido yo para que no vamos a engañar ¿te parece bien esto de que hagamos unas recomendaciones a la gente para los que vayan a comenzar? me parece estupendo porque si bien es cierto que bueno hemos tenido hemos terminado la mayoría de la gente que ha terminado el 2016 corriendo una San Silvestre muchas han sido de 5 kilómetros de 10 kilómetros y es cierto que la gente se lo ha tomado pues muchas en tono más festivo ¿no? para disfrutar para terminar el año de una manera saludable corriendo haciendo ejercicio y es cierto que ese punto que nos ha dado correr esa San Silvestre yo creo que tiene que ser el empujón que nos hacía falta para empezar este 2017 con ganas y con espíritu de incorporar esos hábitos de vida saludable a nuestras vidas y creo que es lo importante que todo el mundo puede empezar a moverse que todo el mundo debe moverse porque se va a encontrar mucho mejor y la mejor manera es dándose el primer paso que no todo el mundo va a empezar ya corriendo 10 kilómetros ni media maratón sino que hay que empezar paso a paso entonces para toda esta gente que quiere empezar nunca es tarde no importa la edad que tengamos siempre es posible empezar y lo que hay que tener un poco pues primero tener las ganas y la valentía aunque digan que correr es de cobardes para dar ese paso empezamos y para esta gente pues lo importante es fijarnos unas rutinas de dos o tres veces a la semana que yo creo que con eso sería más que suficiente para hacer ejercicio empezar a hacerlo empezar a movernos y yo creo que en un primer momento tampoco hay que ponerse a correr y simplemente podemos alternar la marcha y la carrera de manera que podamos hacer entre 30 a 40 minutos de manera pues continua o de ejercicio que sea andando y correr y de esta manera pues será un primer paso escucha Cheva una cosa lo primero de todo tú eres de los que recomiendas un reconocimiento médico previo bueno si estamos hablando de empezar a tener estos hábitos saludables yo creo que en este primer momento tampoco es necesario estamos empezando a movernos tampoco tenemos en la cabeza el hacer una maratón y una gesta de 10 kilómetros a tope sino lo que queremos empezar es que nuestro cuerpo un poco se desperece que empiece a moverse y que empecemos a notar que tenemos músculos y simplemente alguien que no ha hecho nunca ejercicio se pone a caminar y a correr un poco y notará como al día siguiente va a tener agujetas o sea que para este primer paso que vamos a dar yo creo que tampoco es tan necesario ver cómo está bueno si tenemos algún tipo de problema una patología que nos descarte yo creo que cuando ya empecemos a entrenar un poquito de manera más más frecuente y empezamos a tener un tono mínimo de condición física sí que es cierto que ya nos empezamos a plantear algún objetivo cuando ya te crece vaya sí es en ese momento en el cual pues mira te puedes hacer un electro que con un electro simplemente podemos ver si hay algún tipo de problema en nuestro corazón si hay algún tipo de patología y más adelante siempre podemos hacer una prueba de esfuerzo para ver cómo están nuestros consumos nuestros umbrales también nos podemos hacer una analítica para ver cómo funciona nuestro organismo yo creo que todas esas pruebas las podemos hacer a modo de chequeo pero bueno para en este caso lo que queremos decir es que la gente se mueva estamos hablando de dar ese primer paso y todo el mundo se puede mover no hay excusa y para eso tampoco hace falta hacerse un reconocimiento podemos salir a andar y a correr y eso sí las personas que quieran empezar en esto que dicen cuánto tiempo ando cuánto tiempo corro pues lo que estamos planteando a nuestros son unas rutinas de 30-40 minutos estos 30-40 minutos alguien que no haya corrido nunca lógicamente cuando empieza a correr va a correr 30-40 segundos y lo primero que le va a venir a la cabeza es oye me paro y camino eso te iba a decir porque 30-40 minutos para empezar vamos si lo tengo que hacer yo creo que me asfixio sí pero por eso la idea es que te pongas a correr y al momento que veas que estás cansado y que no puedes o que la respiración se te ha agitado mucho y que de repente tienes que parar pues bueno si tenemos que parar no pasa absolutamente nada al principio o sea que podemos caminar pero eso sí cuando caminamos tiene que ser de manera rápida o sea que no nos queremos que no bajen mucho las pulsaciones ¿no? sí bajarán porque sí que es cierto que cambia mucho lo que es caminar con el impacto de la carrera pero que no paremos como estuviéramos viendo escaparates o estuviéramos viendo algo que queremos comprar sino que tenemos que caminar e intentar mover o implicar a la mayor parte de músculos o sea que los brazos se tienen que mover caminar con cierta agilidad y frescura y que no vayamos tan despacio entonces lo que entrenaremos era esa marcha y la carrera de tal forma que entre marcha y carrera pues lleguemos a conseguir llegar a esos 30-40 minutos que sería yo creo un ejercicio ya interesante ¿no? y sería ese primer paso necesario para luego ir haciendo otras cosas ¿no? y con dos veces a la semana una tercera para nota yo creo que sería para los principiantes una buena manera de empezar ¿no? y si ya quieren hacer pues esa tercera sesión nadando o quieren hacer en un gimnasio trabajo de maquina elíptica igual estamos hablando de eso de tiempos de trabajo entre 30-40 minutos que haciéndolo dos o tres veces por semana nos darán una condición física mínima para luego pues fijarnos cualquier objetivo que nos queramos plantear oye Chema hoy no está Joseba que lo tenemos de vacaciones pero se ha quedado Ángel García que se ha convertido en todo un experto ya en San Silvestre ¿cuántas llevas Ángel? 11 con la de este año 11 seguidas todavía no me ganas todavía no me ganas y en ritmo tranquilo que tampoco ¿qué le querías decir a Chema? no no digo simplemente por apuntar un poco en lo que la gente igual se agobia con esto los 30-40 minutos yo solo quiero decir una frase que es la que me dijeron a mí cuando empecé y es la verdad no hay deporte más agradecido que correr tú te pones a jugar ahora al fútbol y no has tocado un balón en tu vida al pádel al baloncesto al deporte que quieras y vas a tardar en sentir que mejoras algo años en el correr no o sea el primer día vas a estar muerto el segundo rematado el tercero queriendo dejarlo pero el cuarto y vas a decir anda que voy mejor o sea es el deporte más agradecido que yo conozco porque rápidamente te das cuenta de los progresos no sé si estás de acuerdo Chema si si bien lo has dicho Ángel al final es un deporte muy agradecido que tanto le das tanto te devuelve y en ese sentido sí que es como decías muy agradecido y empiezas a tener sensaciones y sobre todo que empezar a sentir y a tu cuerpo a ver cómo es tu cuerpo por dentro a ver que tienes músculos entonces ver qué se siente cuando corres cuando estás cansado cuando has salido entre nadie te has encontrado bien cuando terminas y te duchas yo creo que te aporta muchas sensaciones y las mejoras bueno hay gente que como Angelito que al cuarto día ya lo nota pero hay otros que necesitan algo más de tiempo en ese sentido digo un poquito estoy levantando la mano no lo que digo es que en vez de acabar reventado ya el último día dices hombre pues me voy encontrando mejor hoy no tengo tantas agujetas no me duran tres días me duran dos bueno pues ya vamos mejorando poco a poco sí sí la mejora al igual que la mejora es muy rápida también es cierto que cuando dejamos de correr dejamos de hacer ejercicio perdemos muy eso es lo que me pasa en la primera una semana de inactividad supone perder un 10% de nuestro estado de forma y luego ya iba en cadena luego sí que se pierde absolutamente todo en tres o cuatro semanas has perdido todo y todavía te toca volver a empezar pero así noto yo que llevo 10 días sin ir a la piscina constancia lo que ha dicho Chema la clave es constancia ni ir muy rápido ni ir de... constancia salir todos los días si tú te empiezas a encadenar esos dos o tres días a la semana de 30 a 40 minutos ya verás como te encuentras a la segunda o tercera semana Oye Chema y se suele decir mucho esto de que es el deporte más barato del mundo porque tú te coges las zapatillas y te echas a correr a la calle y no te cuesta absolutamente nada más ¿esto es así o tú sí que recomiendas algún tipo de material determinado? sin dar marcas evidentemente No lo que igual que te decía al principio que lo de hacerse de conocimiento que yo soy partidario haces un reconocimiento pero cuando ya tengas algún objetivo y hayas superado esa primera fase de salud yo primero hablo de salud y tampoco se necesita mucho más ¿no? simplemente un pantalón corto unas zapatillas no hay mal el precio ¿no? si quieres ir a la última llevar componentes técnicos de última generación pues es cierto que a lo mejor te cuesta algo más ¿no? pero yo creo que es un deporte que sí que puede estar indicado para todos los bolsillos y que tú mismo puedes salir en cualquier momento no requiere tanto tiempo ¿no? como es salir en bicicleta no tienes que desplazar para buscar una piscina sino que las puedes llevar tus zapatillas en tu mochila y cualquier hueco cualquier ventana de tiempo que tengas a lo largo del día lo puedes utilizar para salir a correr 30 o 40 minutos de carrera supone vamos un esfuerzo no solo fisiológico sino quemas kilocalorías y haces trabajar a tu metabolismo tu cuerpo está trabajando y yo creo que eso te viene estupendamente bien luego el impacto de la carrera hace que te abajen todas tus musculaturas el riesgo de osteoporosis cuando te estás saliendo mayor te disminuye también así que yo creo que la carrera es una buena manera de ponerse en forma de ayudarte a mejorar tu condición física y la debes incorporar eso sí como hemos dicho poco a poco y alguien que no haya corrido nunca es difícil ¿no? que pueda correr de la noche a la mañana es algo que seas angelito que al cuarto día puede estar corriendo pero yo he intentado que la gente corra animándole chema y tú echándome por tierra oye pero si fíjate que maravilla yo estoy encantado porque es pues estos días ¿no? ver cualquier tipo de noticia hemos visto en las palmas 15.000 personas corriendo en Madrid 40.000 personas corriendo en Barcelona Angelito estaba escucha Chema Angelito estaba contento con las 45.000 de Madrid solo un pequeño palito muy pequeño simplemente que es que si ya decían que no había espacio para 30.000 hombre para 45.000 complicado y yo tuve la suerte este año porque el año pasado sí que hace mejor tiempo que este de salir con con la pulsera de menos de 45 minutos y aún así era dificilísimo correr el primer kilómetro no imagino los que salieron detrás en el vagón de 60 no sé que no pasa nada por ganar un poco menos de dinero vendiendo dorsales y hacerlo de otra forma porque es que es imposible correr en los primeros kilómetros de la San Silvestre bueno yo creo al final se ha convertido en un espectáculo en una fiesta y es cierto que pues hay que hacer salidas más escalonadas yo creo que esta carrera tiene que estar pensada para la persona que va a correr como tú y que quiere disfrutar esos 10 kilómetros desde el primer metro hasta el último y bueno pues entiendo que cuando pues te ves que estás un kilómetro que no te mueves que no avanzas pues quiere decir que no se ha hecho muy bien las cosas uno ha salido como debiera de salir pero yo sí que pienso que 45.000 personas son muchas y hay que hacerlo de manera escalonada para que todo el mundo disfrute y todo el mundo tenga esos 10 kilómetros de gloria y de disfrute pero como te decía se han convertido hoy en día en algo más que una simple carrera es un espectáculo eso es evidente es un espectáculo es un espectáculo y bueno pues hay gente que quiere hacer marca otra gente que va a pasarlo bien y al final pues es el día en el que se junta todo y también resulta complicado pues que todo vaya fenomenal pero sí que es cierto que la carrera tiene que estar perfecta porque ahora mismo es un referente a nivel mundial y yo creo que todas esas cosas hay que cuidarlas porque tiene que estar a la altura lo que es una de las mejores carreras para ir terminando Chema y volviendo al asunto de lo de antes yo he escuchado mucho aquello yo hago natación y te dicen si te pasas de un umbral de pulsaciones lo digo sobre todo por la gente que quiera empezar a hacer ejercicio por ejemplo para adelgazar que si te pasas de un umbral de pulsaciones adelgazas menos que si te mantienes en él aunque vayas más despacio ¿eso es verdad? bueno hay gente que lo que quiere es perder peso yo soy partidario de lo primero llevar un estilo de vida saludable cuidando la dieta hidratándote bien descansando incorporando esos hábitos de ejercicio pues como decíamos tres veces por semana si es capaz de entrenar más días mucho mejor y el desgaste será mayor de kilocalorías y empezarás a estar un poquito más definido en la medida en que más ejercicio vayas haciendo trabajarás mucho más luego hay gente pues que sale a entrenar en ayunas para intentar trabajar o humilizar los grasos y que pierda esa grasa yo creo que al final tenemos que ir paso a paso y primero llevar ese estilo de vida saludable que decimos hacer ejercicio de manera continuada cuidar nuestra dieta y poco a poco pues iremos incorporando pues esos esos pequeños avances y si trabajas en una frecuencia cardíaca más baja es cierto que se activa antes la letón y si se activa antes el metabolismo de los ácidos grasos pero tienes que alargarlo en el tiempo el quemar grasa vaya eso es pero sin embargo si tú haces un ejercicio de manera más intensa y más corto estás quemando kilocalorías y luego cuando has parado de hacer ejercicio durante la hora y media después tu cuerpo sigue trabajando para recuperar su estado inicial con lo cual sigue quemando así que también adelgazaría el trabajar intensidades altas así que al final yo creo que cada persona debe buscar un objetivo guiándose más por la salud por su estado de forma y tampoco huir un poquito de esa pues adelgazar rápido sino que yo soy más partidario de fijarnos estos hábitos y luego ya habrá forma de trabajar intensidades altas para quemar muchas kilocalorías o trabajar en frecuencias carácticas un poquito más bajas para trabajar a nivel extensivo y que esas grasas se muevan y que tengamos la energía a través de ese metabolismo de los ácidos grasos tú ya estás Angelito en el segundo escalón bueno no te creas yo lo que más digo lo que recalca Chema que es la constancia yo en mi persona reconozco que de estar muy bien a estar muy mal es dejarlo tres o cuatro semanas de no correr y menos ya te digo entonces constancia al ritmo que cada uno pueda el tiempo que cada uno pueda dentro de esos márgenes que dice Chema pero constancia intentar no dejarlo ninguna semana y de verdad háganme caso ya verán como la tercera cuarta semana se encuentra mucho mejor y si no Angelito estamos aquí todas las semanas para hablarle a la gente en coñazo que hay que moverse y hay que hacer ejercicio que me vale todo que vale nadar vale correr vale jugar en fútbol cualquier tipo de deporte es bueno lo que tiene que hacer es moverse y seguir haciendo ejercicio que eso no va a hacer que estemos muy sanos y estemos preparados para hacer cualquier cosa iba a decir si supieras a cuánta gente ayuda Chema pero lo sabes de sobra porque tienes un montón de seguidores así que vaya bien esa concentración en altura un abrazo muy muy fuerte feliz año de nuevo Chema igualmente feliz año y nos vemos hasta luego el partidazo de COPE estar informado Avilés no te quejaras de la música que te pongo para la agenda en absoluto Munilla me encanta por cierto que tal la noche vieja bien las vacaciones bien muy bien muy bien te han cundido si hemos podido hacer de todo ir a casa estar con la familia con los amigos ver a gente que vemos menos muy bien ahora vas a trabajar de verdad entonces ya exactamente ahora si lo de antes era una broma ahora ya empezamos que nos dejamos bueno te cuento Muni que hay otro jugador que se ha ido a China se ha puesto de moda esto de irse a China a jugar a fútbol en este caso ha sido Axel Witzel centrocampista del Zenit se marche al Tianjin Kuanjian un equipo que le va a pagar 16 millones de euros por temporada creo que ha firmado 3 así que se embolsará 48 millones de euros en 3 añitos que no está nada mal y una buena noticia el técnico Pepe Murcia que sufrió un infarto el pasado mes de noviembre cuando entrenaba al Interlegirus de Finlandia ha recibido el alta médica tuvo una intervención complicada de hecho le tuvieron que solucionar problemas en las arterias y bueno la verdad que le provocaron neumonías muchos problemas la suerte que ya tiene el alta médica y esperemos que se recupere y que tenga un feliz 2017 le mandamos un abrazo fortísimo a Pepe Murcia y a toda su familia que lo han pasado también mal a su lado y al Atlético de Madrid que también estuvo también en todo momento pendiente de él el Córdoba bueno todos los equipos son los que ha estado en Premier que sigue la liga en Inglaterra no para el fútbol ya lo sabemos en navidades jornada 20 hoy se han jugado varios partidos a destacar el Sunderland 2 Liverpool 2 el Manchester City que ha ganado 2-1 al Burnley el West Ham que ha perdido 0-2 contra el Manchester United que se adelantaba con un gol de Juan Mata y otro de Ibrahimovic y el Middlesbrough de Caranca que ha empatado a cero contra el Leicester el rival del Sevilla en octavos de la Champions mañana partidazo derbi de Londres a las 9 Tottenham Chelsea el Chelsea que ahora mismo es líder y le saca 5 puntos al Liverpool y con un partido menos y en baloncesto jornada 15 una jornada que se ha jugado entre el final del año 2016 y este principio de 2017 el Tecniconta Zaragoza ha perdido 75-86 contra el Barcelona que ha ganado de 11 mañana se cierra esa jornada con el Vasconia Real Madrid a las 7 y media y termino con 4 partidos de NBA desde la 1 está en juego los Thunders de Alex Abrines contra los Milwaukee Bucks a la 1 y media ahora dentro de muy poquito empiezan los Knicks de Billy Hernán Gómez contra los Magics de Ibaka a las 2 los Bulls de Mirotic se miden a los Hornets y a las 4 y media los Knicks de Juancho Hernán Gómez se miden a los Warriors y para cerrar con el Twitter ¿qué dicen los deportistas hoy? Luis Millán bueno pues te traigo tres tweets de tres jugadores de la selección española el primero Thiago Alcántara que se ha puesto algo melancólico en este inicio de 2017 y subía una foto con su hermano Rafinha y ponía hay momentos en la vida que son especiales por sí solos compartirlos con las personas que quieres los convierten en momentos inolvidables inolvidable imagino que también al menos durante unos días va a ser para Ander Herrera que subía una foto a Twitter después de la victoria y decía tres puntos y tres puntos viajan a Manchester y una foto en la que se le veía a él en el avión contra la victoria que te comentaba con tres puntos también de sutura en el párpado derecho que le había sufrido durante el partido y te termino ya contando Saúl Ñiguez que subía una foto con su hermano Arón y decía el alumno superó al maestro y estaban los dos con un mando de la Playstation recordamos a Arón que juega en el Tenerife pues hasta aquí hemos llegado con este partidazo de Coppel el primer partidazo del año de este año 2017 que ojalá tenga como decía mucha salud y mucha suerte y muchas cosas buenas para todos los oyentes de la cadena Cope gracias por estar ahí un día más recuerdo que mañana a partir de las 7 de la tarde tiempo de juego con los partidos de ida de octavo de final de la Copa y luego aquí volveremos puntuales como siempre a partir de las 11 y media de la noche y ahora la noche de Cope escúchenla que merece la pena gracias por estar ahí adiós el partidazo de Cope estar informado con los partidos de Cope